Bienvenidos a Sonoromance. En cuanto ella conoció a sus adorables bebés gemelos, supo que había tomado la decisión correcta. Desgraciadamente, no podía decir lo mismo del sexy y hostil padre. Greg pensaba que ella era demasiado sofisticada para una vida doméstica y demasiado deseable para su propia paz mental. Pero Jane estaba segura de que sería una madre perfecta. Solamente necesitaba la oportunidad de convencer a Greg de que ella sería una gran esposa. Propietario de rancho busca esposa y madre para gemelos. Escribirá apartado de correos 826 Martinsville, Texas. ¿A qué me dices de esto? Menudo partido. Sonrió Cerise Henley. La lectura del anuncio en el Amarillo Times había despertado la risa del grupo de chicas. Sin embargo, Jane Jarrett no lo encontraba nada gracioso. ¿Alguna voluntaria? Preguntó Cerise, tirándole el periódico a Ángela. Estoy a punto de escribir. Dijo la joven, volviendo a leer el anuncio que Cerise había marcado con un bolígrafo. Parece del siglo pasado. Intervino Bonnie. Cuando no había mujeres en el oeste, tenían que encargarlas como los sacos de harina. Ese hombre está intentando poner su vida en orden. Dijo Jane. Yo diría que es muy valiente. Ignorando la expresión de incredulidad en la cara de las otras chicas, Jane guardó el periódico en su bolso. Aquel hombre estaba haciendo algo admirable. Pensaba con cierta envidia. En ese momento, su propia vida era un caos y ella no parecía capaz de solucionarlo. El último golpe había llegado el día anterior con la noticia de que Carvel quería prescindir de sus servicios como imagen de la marca. Aquella sesión fotográfica en amarillo, Texas, sería su último trabajo como modelo para el gigante de los cosméticos. La razón para no renovar su contrato era que estaba buscando una imagen más joven. Iba a ser reemplazada por Cerizo Ángela o alguna otra modelo de 20 años. Le daba igual quién fuera. Lo único que le molestaba era que la considerasen demasiado vieja a los 33 años. El trabajo no la satisfacía y Jane había empezado a anotar los signos de fatiga profesional antes de que lo notara la compañía. No estaba segura de qué dirección iba a tomar su vida a partir de entonces, pero no se le partiría el corazón si sus días como modelo habían terminado. Cuando el fotógrafo terminó de colocar las luces, se dedicó a posar con toda su colección de sonrisas. Tenía cuidado de no mostrarse aburrida o harta porque era una profesional. Aquella iba a ser su última sesión para la empresa Carvel, pero la haría con la dedicación y seriedad que la habían llevado a lo más alto. Solo cuando terminaron la sesión y volvió al hotel, se permitió a sí misma pensar en el futuro y en el pasado. Primero, un matrimonio roto, y después, el final de su carrera profesional. Era difícil de soportar, pero podría haberlo hecho si no fuera por... por... Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Aún no había podido aceptar lo que había sido el golpe más fuerte para ella. La confirmación de que nunca podría tener hijos. Estéril. Una palabra horrible. Habían pasado varios meses, pero las palabras del médico seguían sonando en su cabeza como si hubiera ocurrido el día anterior. Hay un 99% de probabilidades de que nunca quede embarazada. Y ningún tratamiento puede cambiar eso. Kevin, su marido, no había podido soportar la idea de no tener hijos y la había abandonado. Ni siquiera había esperado a tener una segunda opción, pero hubiera dado igual. Jane lo había hecho y todos los especialistas coincidían. Así que ni niños, ni matrimonio, ni carrera. Jane se apoyó en el cabecero de la cama. Pensaba, ¿qué podría hacer para ordenar su vida? ¿Cómo hacía el propietario del rancho que buscaba esposa a través del periódico? Lo había dejado sobre la mesilla y distraídamente lo tomó para leer el anuncio de nuevo. Desde luego no era muy habitual encontrar ese tipo de anuncios, pensaba. Despertaba su curiosidad, pero ¿quién podía tomárselo en serio? Sin embargo, se quedó pensando en ello durante más de una hora. Cuanto más lo pensaba, menos descabellada le parecía la idea. La vida de aquel hombre estaba desordenada, igual que la suya. Él debía de haber perdido a su mujer recientemente y ella había perdido a su marido. Él necesitaba una madre para sus hijos y ella necesitaba ser madre. Parecían predestinados. Sin duda estás perdida. Se recordó a sí misma, sabiendo que aquella era una de esas decisiones que no soportan una reflexión pausada. Antes de que pudiera cambiar de opinión, escribió una nota y la metió en un sobre dirigido a un apartado de correos en Martinsville y llamó al Botones para que la enviase inmediatamente. Estaba oscureciendo mientras Greg Merrifield conducía por la carretera rodeada de granjas hasta el arco que señalaba la entrada de su rancho. Se le había pasado el tiempo sin darse cuenta en la subasta de ganado y estaba molesto consigo mismo por haberse perdido la cena de los niños. Aunque sabía que estarían bien atendidos por Helga, el ama de llaves, eso no era suficiente. Los niños tenían que estar con su padre. Estaban durmiendo en sus cunas cuando subió a darles un beso y ninguno de los dos se despertó cuando rozó sus caritas de terciopelo con los labios. Sin y Sarah eran toda su vida. Si no hubiera sido por ellos, por ellos había podido soportar los días posteriores a la muerte de Charlotte y por ellos se había dado cuenta de que la vida no se detenía. Mientras los enseñaba a caminar, le salía el primer ardiente, el primer papá. Aquellos dos niños le habían devuelto la alegría de vivir. Parte de él estaba convencido de que serían felices para siempre. Los tres, solos. Pero por otra parte, otra que intentaba acallar, se daba cuenta de que los niños necesitaban más. Necesitaban una madre. Por eso había puesto aquel ridículo anuncio en el periódico. Por eso y porque todo el mundo insistía en que volviera a casarse. Ese había sido el deseo de Charlotte en su lecho de muerte. Más de un año antes, si hubiera sabido lo difícil que iba a ser llevarlo a cabo, estaba seguro de que no se lo hubiera pedido. Pero lo había hecho. Y él se sentía obligado. Sobre la mesa de la cocina estaba el correo y Greg echó un vistazo. Eran respuestas a su anuncio. Unas 20, 19 más que las que había anticipado. Eligiendo uno de los sobres al azar, lo abrió y empezó a leer. El anuncio había dado el resultado que esperaba. Cero. Ninguna de aquellas mujeres despertaba el más mínimo interés en él. Igual que no lo despertaba ninguna de las mujeres que conocía. Lo que él quería era una compañera. Una compañera que, además, fuera la madre de sus hijos. No una soñadora con la cabeza llena de pájaros, sino una mujer sensata que compartiera con él la tarea de ser padres. Por eso había aceptado con desgana la idea de Elton de poner un anuncio. Y, como esperaba, no había dado resultado. Gracias al cielo, se decía que aquello pasaría pronto y podría volver a hacer su vida normal con los niños, en cuanto leyera la última carta. El teléfono volvería a sonar dos veces más y después saltaría el contestador. Greg lo sabía porque había marcado aquel número cuatro veces. Una señal de llamada más y cumpliría con su compromiso con Elton. Le había prometido que llamaría cinco veces y aquella era la quinta. Dígame, contestó una voz. Greg lanzó una maldición en voz baja. Dígame. Jane. Jared, por favor. ¿Soy yo? Hola. Soy Greg Merrifell. Usted contestó a mi anuncio. Dijo él. Jane ahogó un gemido. Llevaba toda la semana lamentando haber enviado aquella carta. Había sido un acto impulsivo. Un momento de locura. Su vida no iba a arreglarse por casarse con un desconocido. Uno no creaba una familia de forma instantánea. La idea de una familia la hizo recapacitar. El anuncio decía que eran gemelos. No solo uno, sino dos niños. Y ella deseaba tener un hijo más que nada en el mundo. ¿Sigue ahí, señorita Jared? Sí. No pensé que me llamaría tan pronto. Envíe la carta el martes. Hoy es viernes. Así que han pasado tres días. Y ahora que nos hemos quitado de en medio el calendario, ¿podemos seguir hablando? La dirección de la carta decía Dallas. ¿Cómo encontró el periódico de amarillo? Estaba allí, de viaje, y vi su anuncio. Los viajeros no suelen leer los anuncios. Me llamó la atención. ¿Por qué ha contestado? He contestado por los niños. Hace tiempo que deseo formar una familia. ¿Qué edad tienen sus hijos? Van a cumplir 15 meses. ¿Niños o niñas? Un niño y una niña. Eso es maravilloso. Greg frunció el ceño. No quería una mujer que viera la maternidad como algo de película, sino una mujer con los pies en la tierra. Contestar un anuncio como el mío requiere cierta valentía. También hay que ser valiente para ponerlo. Me pareció una solución rápida porque mi rancho está muy apartado. En realidad está en medio de ninguna parte. ¿En medio de ninguna parte? Eso suena interesante. Depende para quién. Martin Vile no es un pueblo original ni elegante. ¿No es elegante? Me parece que lo podré soportar. ¿Siempre es usted tan comprensiva? ¿Preferiría que no lo fuera? No, prefiero que lo sea. ¿Le importa si le pregunto por su mujer? Ah, murió hace poco más de un año. Lo siento. Ya. ¿Y ha decidido volver a casarse? Si encuentro a la mujer adecuada. Mire, señorita Jarrett, ya que nos hemos conocido por así decirlo, lo pensaré durante algunos días. Antes de tomar una decisión, quizá vuelva a llamarla. ¿Adiós? Fue todo lo que dijo antes de colgar. Perpleja, Jane colgó el teléfono, convencida de que no volvería a llamar. Al principio la molestó, pero después se sintió aliviada. Enviar aquella carta había sido un gesto impulsivo e inmaduro, y sin embargo la voz del hombre tenía una voz tan sexy. Dos días más tarde, no había vuelto a saber nada de él. Jane estaba segura de que no volvería a llamar, y sin embargo se lanzaba sobre el teléfono cada vez que sonaba. No podía olvidar la voz de Greg Merrifell. La oportunidad de contárselo a alguien apareció una tarde mientras merendaba con su hermana Melissa. ¡Oh, Jane! ¡Qué emocionante! Ya me lo imagino, montada sobre un caballo negro, bronceado por el sol de Texas y con los ojos grises. Sí, claro, Melissa. Como Gary Cooper. Lo más seguro es que conduzca a una vieja furgoneta y sea bajito y gordo. Aunque a mí me da igual. Ya. ¿Quieres decir que no tienes curiosidad de saber cómo es? Bueno, un poco sí, la verdad. A lo mejor ese hombre es justo lo que necesitas. Al menos estarías haciendo algo en lugar de quedarte en tu apartamento hecha polvo. Esta es la primera vez que consigo sacarte de la casa en dos semanas. Yo creo que deberías ir a ver a ese misterioso vaquero. ¿Qué tienes que perder? La frase de Melissa se repetía en su cabeza mientras conducía de vuelta a su apartamento. No tenía nada que perder. Desde luego, el objetivo en su vida siempre había sido tener un hogar y una familia. No ser famosa ni tener dinero. Su hermana tenía razón. Unos días más tarde, Stan la informaba de que efectivamente existía un Greg Merrifield, propietario del rancho Círculo G, un joven viudo de reputación sólida y miembro respetado de la comunidad de Martinsville, Texas. Jane sentía un deseo inexplicable por ponerle cara a ese nombre y de saber más sobre los niños. Tan obsesionada estaba con el asunto que había rehusado dos ofertas de trabajo como modelo. Había pasado una semana desde que había hablado con Greg Merrifield y seguía recordando la voz del hombre. Si pudiera volver a hablar con él. ¿Por qué no? Se decía. Conseguir su número de teléfono no sería difícil. Y no lo fue en absoluto. La operadora se lo dio en menos de cinco segundos y sin pensarlo dos veces, marcó el número. ¿Diga? Soy Jane Jarrett. ¿Ha decidido ya si soy la mujer adecuada? Greg sonrió sin darse cuenta y después se puso serio. Aquella llamada no era una broma. La mujer iba en serio. La verdad es que estoy pensando que poner el anuncio ha sido una falta de juicio por mi parte. Y creo que debería disculparme por haberla molestado. Jane estaba a punto de decir algo cortante, pero se lo pensó dos veces. Al fin y al cabo, tener reservas era algo que haría cualquier persona juiciosa. Eso mismo pensé yo después de enviar la carta. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que su plan es perfecto. Supongo que era sincero cuando puso el anuncio. Estaba intentando hacer frente a mis obligaciones. Los niños deben crecer con un padre y una madre. Eso es admirable. Lo único que le pido es que nos conozcamos. Después puede decirme que no. Se sigue pensando igual, claro. Al otro lado de la línea hubo un silencio. ¿Su carta no daba demasiada información? No, pero puede hacerme las preguntas que quiera. Greg tuvo que morderse la lengua para no decirle que le contara todo sobre ella. Lo cual era una ridiculez tan grande como la manera en que aquella mujer había monopolizado sus pensamientos durante toda la semana. Había leído su carta unas docenas de veces durante aquellos días y había descolgado el teléfono más de una vez para llamarla. Pero no se había atrevido a hacerlo. ¿Por qué había despertado tanto interés en él? Se preguntaba. Ni la veterinaria, que continuamente le tiraba indirectas. Ni la hija del dueño de la tienda, que le había regalado unos jersecitos a punto para los niños. Ni la maestra de Martin Vile, que le había preparado suficientes tartas como para mantener a un regimiento. Había despertado en él el menor interés. ¿Ha estado casada alguna vez? Sí. Estuve casada durante cinco años y me divorcié hace siete meses. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con eso? Solo que me pregunto por qué quiere volver a casarse, si se acaba de divorciar. La mayoría de la gente desearía pasar unos años antes de volver a vivir con otra persona. ¿No será eso una forma de vengarse de su ex marido? No. ¿Alguna pregunta más? Greg tenía un millón de preguntas que hacer, pero decidió no hacerlas. Ah, perdone, pero es tarde y estoy cansado. ¿No quiere seguir hablando conmigo, verdad? No es eso, de verdad. Recuerda que está hablando con un vaquero. Me levanto al amanecer y me voy a la cama justo cuando se pone el sol. Además, últimamente estoy muy ocupado con el asunto este del anuncio. Inexplicablemente, Jane empezó a sentir celos de las otras solicitantes. Esto no es justo, tengo derecho a que me escuche. ¿Quién lo dice? Piénselo, por favor. Acepté una entrevista. El día que usted prefiera, ser madre para mí es lo más importante del mundo. De nuevo hubo un silencio al otro lado del hilo, pero la sinceridad en la voz de la mujer era imposible de ignorar. Esto no es algo que pueda solucionarse por teléfono. Si está interesada, como dice, podemos tener una entrevista, pero tendrá que venir a Martin Bile. ¿Cuándo? El miércoles, ya que está tan interesada en ser madre, podrá ver por sus propios ojos lo que le espera. De acuerdo. Gret Merrifield le dio la dirección del rancho y después colgó. Jane estaba haciendo la cena cuando él volvió a llamar. Una cosa más, para que no se engañe. Esto no significa ningún compromiso por mi parte, ni por la mía. Podría ser un viaje en balde. Me arriesgaré. Capítulo 2 Jane se quitó el vestido de flores que se acababa de poner y lo tiró sobre la cama. Demasiado floreado. Después miró el vestido de chaqueta rojo de la firma Chanel. Demasiado elegante. Por fin encontró un traje de chaqueta azul que hacía juego con sus ojos. Jane miró el reloj. Tenía que darse prisa. Mientras estaba en el aeropuerto y en el avión, Jane intentaba imaginarse a aquel hombre. Lo único que conocía de él era su voz. Una voz hermosa, sexy, ligeramente ronca. Mientras miraba de nuevo sus notas, se daba cuenta de que algo iba mal. Había pasado por Pampa 30 minutos antes y debería haber encontrado la salida de Martinsville. Inmediatamente después. Aceptando lo inevitable, Jane paró en una gasolinera para preguntar. Y el empleado le dijo que debería haber tomado la salida de la autopista unos 15 kilómetros antes. Nerviosa, volvió a recorrer el camino a la inversa. Y encontró la salida con el cartel tirado en el suelo. Cruzó un pequeño pueblo y se dirigió a toda velocidad hacia el rancho Círculo G. Sujetando el volante con fuerza. Llegaba tarde a una cita y no le gustaba. Bueno, no espero más. Dijo Greg mirando el reloj que había sobre la chimenea. Debería haber llegado hace una hora. Probablemente ha mirado un mapa y ha decidido que Martinsville era demasiado pequeño como para molestarse para venir. Tengo muchas cosas que hacer. Y no puedo seguir esperando. Ya he desperdiciado demasiada energía con esa Jane Jarrett. ¿Qué hacemos si aparece? Preguntó Elton. Dile que ha venido otra persona. Una que entiende la importancia de la puntualidad. Pero eso no es verdad. ¿Y qué? Ella no lo sabe. Admítelo, Elton. Lo del anuncio ha sido una idea absurda. Lo mejor es olvidarse de ello. Cuanto más cerca estaba el momento de conocer a Jane, más dudas sentía a Greg. Tenía que encontrar una mujer, pero tendría que hacerlo él mismo. ¿Y ahora qué? Preguntó Elton. No te hagas el inocente. Ya sabes de qué estoy hablando. Has rechazado a todas las mujeres que se han acercado a ti, sin molestarte ni siquiera en conocerlas a fondo. Nunca pensé que Greg Merrifield no cumpliría su palabra. Eso es un golpe bajo, Elton. Ha pasado más de un año y sigue sin casarte. Cuando Charlotte te pidió que buscaras una madre para los niños, no estaba hablando de una niñera. Y tú le prometiste que te casarías. No creo que pase nada si espero un poco más. Necesito tiempo. ¿Te estás quedando sin él, amigo? Lo sé, lo sé. Ya pensaré algo. Siempre dices lo mismo. A lo mejor mi hada madrina me encuentra una esposa. Jane Jarrett podría ser esa esposa si le das una oportunidad. Te recuerdo que no ha venido. Y si aparece, recibe la tú. Si te gusta, acepto entrevistarme con ella cuando vuelva. Ahora mismo tengo que ir al pueblo para comprar pañales. Un momento. ¿Cómo que sí me gusta? Si te parece bien. Si crees que puedes ser buena madre. ¿Seguro que tú entiendes de eso más que yo? Maldita sea. Exclamó el capataz. Mi trabajo es encargarme del ganado, no buscarte una mujer. Hiciste un buen trabajo encontrando a Anita. Así que no creo que eso te resulte más difícil. Considéralo un trabajillo, como lo de él encargarte del toro que compramos a los Reinser. Por cierto, tengo que ir allí antes de ir al pueblo. Parece que Ken quiere vendernos más ganado. Ah, maldita sea. ¿Sabías que Jane Jarrett iba a venir? Así que no entiendo cómo tienes tantas cosas que hacer precisamente hoy. La señorita Jarrett no está aquí. Y no pienso quedarme sentado esperando que se decida aparecer. Si viene y hablo con ella, harás lo que tienes que hacer. ¿Es que tengo otra lección? No, que yo sepa. El letrero de bienvenida al rancho y los verdes prados que rodeaban la bucólica carretera no hacían nada para calmar los nervios de Jane. Pero no podía echarse atrás. Una vez que empezaba una cosa, nunca la dejaba sin terminar. Y aquella podía ser su última oportunidad de formar una familia, de ser madre. Pero cuando vio al hombre que la esperaba en el porche con las manos en los bolsillos, estuvo a punto de salir corriendo. Debía de tener más de cincuenta años y no era en absoluto lo que había imaginado. Y lo curioso era que el hombre la miraba de arriba abajo, como si fuera ella la que no estuviera a la altura de sus expectativas. —¡Venga! —dijo el hombre, señalando la sombra del porche. —Perdone que me haya quedado tan sorprendido, pero es que es usted tan... —Soy Elton Jones, el capataz del rancho. —Jane Jarrett, encantada de conocerlo. —¿Dónde está el señor Merrifield? —Como no llegaba, se ha ido a hacer unas cosas, pero es mejor así. Pase dentro y se lo explicaré todo. Cuando llegaron al salón, Jane se encontró con dos niños jugando en el parque. Es la hora de su siesta. —¡Oh! ¡Qué hermosos son! ¿Puedo tomarlos en brazos? —Sí, claro. Pero les están saliendo los dientes, así que tenga cuidado para que no la manchen de saliva. No me gustaría que le ensuciaran ese traje tan bonito. No se preocupe. Ese se llama Cien, refiriéndose al niño que Jane tomó en brazos. —Me parece que tengo algo para ti, dijo Jane sacando del bolso una ranita de peluche al niño. Y esta tortuga es para tu hermana. —Zara, explicó Elton, ¿tiene usted experiencia con los niños? Tengo varios hermanos y muchos sobrinos. —Somos una gran familia y yo soy la mayor. Empezó a explicar ella, mirando al niño que con carita de sueño reclinaba la cabeza en su hombro. —Se está durmiendo. —¿Puedo acompañarlo mientras los mete en la cuna? —Claro. —Esta es la cuna de Cien, dijo cuando llegaron allí. —Pero habrá que cambiarle el pañal. Sin decir una palabra, Jane tomó un pañal limpio y cambió al niño mientras Elton observaba. —Después lo dejó en la cuna y se quedó mirando a los dos niños hasta que se quedaron dormidos. —¿Le apetece un té helado, señorita Jarrett? —Gracias. —Dijo ella siguiéndolo hasta la cocina. —¿Ah, quiere comer algo? —No, gracias. —Hace un calor tremendo. —¿Qué está pasando aquí? —¿Por qué no está el señor Merritzel? —He llegado tarde, pero le dije que vendría. —Esto es difícil para Greg. —Verá, Charlotte, o sea la señora Merritzel, murió hace unos meses, después de dar a luz, y le hizo prometer al jefe que volvería a casarse. —Por eso puso el anuncio. —¿Y por qué un anuncio? —¿Es que no conocía a ninguna mujer? —Claro que sí. —Pero como no le gusta ninguna de las de por aquí, le convencí para que pusiera un anuncio y buscara en otros sitios. —¿El anuncio fue idea suya? —Sí, a Greg no le entusiasmaba la idea y sigue sin entusiasmarlo, así que depende de usted que cambie de opinión. —¿De verdad quiere intentarlo? —Jane dudó unos segundos antes de contestar. No le había hecho ninguna gracia que Greg Merritzel no la recibiera esa mañana, pero se había enamorado de los niños. —Estoy interesada. —Muy interesada. —¿Cuándo podré hablar con el señor Merritzel? —No lo sé. —Puede que tengamos un problema. —¿Qué quiere decir? —No creo que deba verla vestida de esa forma. —¿Cómo? —Es usted demasiado guapa y demasiado elegante. Greg pensará que este no es el sitio para usted, señorita Jarrett. —Llámeme Jane. —Jane, tengo la impresión de que no solo puede ser una buena madre para los niños, sino una buena esposa para Greg, pero él no se va a dar cuenta de eso a primera vista. Jane sonreía para sus adentros. —Había pasado media hora ante el armario sin saber qué ponerse, y aquel hombre le decía que debía haber ido en vaqueros y con una goma en el pelo. La vida era así de irónica. —Eso se arregla fácilmente. Le aseguro que puedo dejar de ser elegante en menos de cinco minutos. —Lo dudo. —Sólo necesito comprar algo de ropa, y después quiero conocer al señor Merritt Fair en persona. —Ya veo que usted es una joven muy decidida. ¿Qué le parece mañana por la mañana? ¿Me aseguraré de que el jefe esté aquí? Mientras se miraba en el espejo del pequeño hotel de Pampa en el que había dormido, Jane sonreía con satisfacción. Había conseguido la metamorfosis deseada. Sin una gota de maquillaje y con el vestido de color verde oliva que había comprado en una tienda del pueblo, parecía una mujer casi normal. Había cambiado sus lentillas por unas gafas y se había sujetado la larga melena castaña en una informal coleta. Era la hora de conocer a Greg Merritt Fair. —Vaya, por fin ha llegado —dijo Greg, esperando que su voz sonara indignada. No podía dejar que los comentarios de Elton sobre ella afectaran su juicio. Y sin embargo, la dulzura con la que miraba a los niños le decía que el capataz no se había equivocado. —Sí, por fin he llegado. Y si el cartel que indicara la salida de Martinsville hubiera estado en su sitio, habría llegado a tiempo. Aquel hombre tenía mucha cara —pensaba Jane, criticándola por no haber llegado a su hora cuando él ni siquiera estaba esperándola. Su tono hacía que sintiera ganas de darle un puñetazo en la nariz, pero se refrenaba porque tenía a la niña en brazos, solo por eso. Sin embargo, tenía que reconocer que Greg Merritt Fair era la fantasía de cualquier mujer. Sus facciones irregulares y el cabello rubio y desordenado le daban un aire tan atractivo que Jane se había quedado sorprendida. Había algo en él, un cierto poderío masculino, unido a una elegancia natural que lo harían quedar bien tanto sobre un caballo como en un cóctel. Medía un metro noventa y tenía un físico marcado por el duro trabajo del rancho. Jane, acostumbrada a los modelos que se mataban en el gimnasio, se daba cuenta de la poderosa masculinidad que aquel hombre desprendía y tenía que hacer un esfuerzo para que él no notara la impresión que le causaba a ella. ¿No es usted como esperaba? ¿Y qué es lo que esperaba? ¿Esperaba a alguien más, más, no sé? Normal, le hubiera gustado decir. Jane Jarrett era más que guapa. No llevaba maquillaje, pero no le hacía ninguna falta porque era preciosa. Su piel era como de porcelana, sus labios generosos y sensuales, y sus ojos azules y brillantes, incluso tras aquellas gafas. Si hay algo que no le gusta de mí, preferiría saber qué es. No es nada malo, solo que creo que estaría más cómoda con vaqueros. Hay que estar todo el día detrás de los niños y es una prenda que no se ensucia tanto. No se preocupe, también tengo vaqueros. Entonces, Gret podía imaginarse a sí mismo soltando aquella mata de pelo, dejándola caer sobre su espalda, sobre una almohada. Y de momento tuvo que ahogar una maldición. Estaba buscando una madre para los niños. Mire, ya le dije por teléfono que quizá no era una buena idea. Lo he pensado mejor y creo que no estoy preparado para un nuevo matrimonio. Y dudo que usted, recién divorciada, lo esté. Además, si estuviera completamente convencida, ayer habría llegado puntual a la cita. Estoy segura de que haber llegado tarde, con una buena excusa, no es algo tan importante. Y al menos yo llegué. Tarde. Pero llegué. ¿Era usted quien había desaparecido? Precisamente. Pues eso también debería decirnos algo. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Que he cambiado de opinión sobre lo de buscar una esposa. Capítulo 3 ¿Puede repetir lo que ha dicho? Los niños la miraron sorprendidos. Y Jane se arrepintió inmediatamente de haber levantado la voz. Que he cambiado de opinión. No puede hacer eso. Claro que puedo. ¿O es que cambiar de opinión es una prerrogativa exclusivamente femenina? Teníamos un acuerdo. Me debe. Yo no le debo nada. La interrumpió Greg. Jane Jarrett despertaba en él emociones que él quería mantener dormidas. Tenía que buscar una madre para Sin y Sarah. Pero no quería involucrar a su corazón en el proceso. Y eso precisamente sería lo que ocurriría con Jane. Pero he venido hasta aquí porque usted me dijo... Le pagaré todos los gastos. No se preocupe. Tome. Para compensarla por todos los inconvenientes. No necesito su dinero. Lo que quiero es... Tuvo que pararse para no decir te quiero a ti. Lo cual era completamente ridículo. Jane no creía en el amor a primera vista. Pero Greg Meritfield ejercía la misma atracción sobre ella que un poderoso imán. Si a eso se le añadían los niños. ¿Cómo está tan segura de saber lo que quiere? ¿No ha pensado en las consecuencias de casarse con un desconocido? Cuando lo haga, ¿llegará a la misma conclusión que yo? ¿Y qué conclusión es esa? ¿Que es demasiado pronto para casarse de nuevo? Eso tengo que decidirlo yo. No, usted. Muy bien. ¿No se da cuenta de que perderá a sus amigos? A su familia. Todo lo que conoce. Si se viene a vivir a Martins Bile. Es que no sabe que hay teléfonos, aviones, correos electrónicos. Toda clase de cosa para seguir en contacto con la gente a la que uno quiere. Y con respecto a mi trabajo. Estoy dispuesta a dejarlo. Trabajo en publicidad. ¿Eso es lo que estaba haciendo en amarillo? Sí. Una campaña de cosméticos. ¿Ahora está de vacaciones? La verdad es que estoy entre proyectos. Ahora mismo no tengo ninguno. No tiene marido. No tiene proyectos. Qué oportuno. Jefe. Advertió Elton. Había estado en la cocina tomando café, sin decir nada desde el principio de la conversación. ¿Qué tal si preparas un poco más de café? Ya que tomarlo está siendo tu principal actividad esta mañana. Sugirió Greg. Sarcástico. Elton lo miró como si mirase a un hijo respondón y se acercó a la cafetera. Lo siento, pero no voy a cambiar de opinión. O sea que ha decidido por su cuenta que este matrimonio es imposible. Digamos que ha recuperado el sentido común antes que usted. Hay demasiadas complicaciones, así que lo mejor será que se vaya y nos ahorre a los dos más discusiones inútiles. Dijo él levantándose. ¿Y qué pasará con Sin y Sara? Mire, Jane, ya sé que son dos niños encantadores, pero no ha pensado que criar a dos niños significa años de esfuerzo y sacrificio. Estoy hablando de un compromiso de por vida. No soy tonta, señor Meritfield. Sé que los niños exigen mucha atención, pero creo que la recompensa es suficiente. Naturalmente, me doy cuenta de que yo, todo el mundo tendrá que hacer algunos cambios y... Pero no tantos como usted. Sería difícil para cualquier mujer, pero mucho más para alguien que no está acostumbrado a vivir en el campo y que no sabe nada de ranchos. Aquí no hay salones de belleza y la mayor diversión es el baile de los sábados por la noche. Todo se compra en un par de tiendas pequeñas. Y quiero decir, tiendecitas pequeñas. No los supermercados a los que está acostumbrada en Dallas. Nos gusta la música country y comemos filetes con patatas. Pues ya tenemos algo en común. Me encanta la música country y el filete con patatas es mi comida favorita. Ya es algo, intervino Elton. Greg lo miró un segundo, pero después siguió con su letanía. Si quiere comprarse un vestido nuevo, tiene que ir a Pampa, donde hay tiendas un poco más grandes. En el rancho hace un calor insoportable y en invierno no celamos de frío. Hace que suene maravilloso, desde luego. Es la verdad. Me adaptaré. Se adaptará, Greg. Repitió Elton. La señorita Jarrett no sería feliz aquí. Insistió Greg. El rancho está demasiado lejos y Martinsville no es Dallas. Vaya, no me había dado cuenta. Dijo James sarcástica. Lo digo en serio, señorita Jarrett. Estoy intentando explicar las dificultades con las que se encontraría aquí. No. Está intentando desanimarme y no sé por qué. Pero creo que lo había decidido incluso antes de que yo viniera al rancho. ¿Por qué ha dejado que me molestase en venir si no pensaba darme la oportunidad? Tienes razón, Greg. Intervino Elton. La pobrecita ha hecho un viaje muy largo. Y tienes que escucharla para saber si eso va a funcionar o no. La pobrecita, como había dicho Elton, medía un metro setenta y ocho. Descalza. Y tenía aspecto de cualquier cosa. Menos de pobrecita. Pensaba Greg mirándola. Lo único que quiero es que lo piense. Por lo menos hazle algunas preguntas, insistió Elton. No tengo tiempo para preguntas. Jane nunca había conocido a un hombre más cabezota en su vida. No deseaba una mujer, ni en ese momento, ni nunca. De eso estaba segura. Querrá decir que no quiere hacer ninguna pregunta. Lo cual es incomprensible, ya que ha sido usted quien ha puesto el anuncio. De acuerdo. Está claro que no va a dejarme en paz hasta que la entreviste. ¿Tiene aficiones o algo que la mantenga ocupada? Cuando no está contestando anuncios por palabras. Quiero decir. Estaba claro que no había cambiado de opinión. Y Jane decidió que aquel era el momento de pararle los pies a aquel antipático. Creí que había decidido mostrarse amable, pero veo que me he equivocado. Greg no ha querido decir nada malo, señorita. Dijo Elton. Dile que no querías decir nada malo. Le dijo a Greg. Lo que quería era pincharme. No se preocupe. Greg ni siquiera se molestó en defenderse. Vamos, tienen que hacer un esfuerzo los dos. Esta no es una forma de dialogar entre dos adultos. Piensen en los niños. Elton, creí que tenías que preparar el corral. Dijo con tono cortante. De acuerdo. Nos vemos más tarde, señorita Jared. ¿Quién sabe? Elton le ha tomado afecto. Me ha dicho que se le dan bien los niños. Y por lo poco que he visto, puede que tenga razón. Son una ricura. Pero eso ya lo sabe usted. Sí. De todas formas, no estoy muy seguro de qué es lo que le ha hecho venir aquí. Y por qué está siendo tan persistente. Usted es una mujer atractiva. Y no creo que le resulte necesario recurrir a un anuncio para encontrar marido. Pero a usted sí le ha sido necesario poner un anuncio para encontrar esposa. Pues... Un anuncio que ha dado resultado. Por cierto. Tiene ante sus ojos a una candidata. Y no debería dejarme ir tan fácilmente. Quizá no encuentre otra. Ojalá... Jane tuvo que disimular una sonrisa. La verdad es que... A mí lo que me interesa son los niños. No había pensado en esto como una misión para encontrar marido. En el anuncio decía esposa y madre. ¿Recuerda? Lo sé, pero... Hay que cambiarle el pañal a Sarah. Mire. Lo mejor será que los llevemos arriba para que duerman un poco. Una vez los niños estuvieron cambiados y en sus cunas, Jane y Greg volvieron a la cocina. Y se sentaron de nuevo frente a la mesa con una taza de café en la mano. Elton y usted se encargan de cuidar a los niños. No. Helga, nuestra ama de llaves, es la que se encarga de todo cuando estoy trabajando. Elton es... Bueno, es como el abuelo. ¿Dónde está Helga ahora? Ha tenido que tomar un par de días libres porque su marido está enfermo. Podría quedarme hasta que ella volviera. Eso nos daría la oportunidad de conocernos mejor. Es usted muy decidida, ¿cierto? Uno de los dos tiene que serlo. Es posible. Pero tengo la impresión de que espera más de lo que yo pueda ofrecer. Si tiene alguna ilusión sobre una loca historia de amor... ¿Es eso lo que le da miedo? ¿Que me enamore de usted? La vida no es una novela de amor, señorita. Es muy dura y los finales felices no están garantizados. Así que ¿por qué no vuelve a su casa? Dentro de un par de semanas ni siquiera recordaremos lo que ha pasado. Eso está empezando a parecerme buena idea. ¿Sabe? Dijo ella furiosa. Además veo que no está dispuesto a cumplir la promesa que le hizo a su mujer. Ya veo que Elton la mantiene informada. Supongo que también le habrá contado qué clase de ropa interior uso. Vamos a dejar las cosas claras, señorita. Mi relación con Charlotte y las promesas que le hice o dejé de hacer no son asunto suyo. Lamento no estar de acuerdo con usted. A pesar de todo eso de que no está preparado, que la vida es dura y bla, bla, bla. A mí me parece que es usted un hombre en quien se puede confiar. No puso el anuncio porque se sintiera solo. Lo hizo para cumplir su promesa. Y yo quiero ayudarlo a cumplirla. Quizá debería contarle algo más sobre mí misma. Bueno, nací y me crié en Dalas. Fui a la universidad de... No necesito una biografía completa. Siempre he deseado formar una familia. Pero hace poco me he enterado que nunca podré tener hijos. Ya veo. ¿Y no ha pensado en la adopción? Las adopciones tardan años. Y mucho más. Si quien quiere adoptar es una mujer divorciada. Ahora que he encontrado dos niños maravillosos, no quiero esperar. Yo quiero tener hijos. Y usted necesita una madre para los suyos. ¿Es perfecto? ¿Usted cree? Vuelvo a repetírselo, señorita Jared. No quiero una esposa. No quiero casarme con usted. La expresión de dolor en los ojos de Jane hacía que Greg tuviera que luchar consigo mismo para no decirle que estaba mintiendo. Que solo lo había dicho porque se sentía tan atraído por ella que le daba miedo. ¿Sabe una cosa, señor Merrittville? Me alegro de que no quisiera casarse conmigo porque me he dado cuenta de que no es más que un vaquero cínico. Y desagradable. No me casaría con usted aunque me lo sirvieran sobre bandeja de plata con una manzana en la boca. Después de decir aquello, salió de la cocina y se metió en su coche a toda prisa. Solo cuando estuvo a varias millas del rancho dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Capítulo 4 Tenías que estropearlo todo. Exclamó Elton, observando la nube de polvo que dejaba el coche de Jane. Esa era una mujer estupenda que hubiera sido una buena madre para los niños. Si tú la has tratado como si viniera a pedirte un favor, debería darte vergüenza. No sé cuántas veces voy a decirte que eso es veneno. Y yo no sé cuántas veces voy a recordarte la promesa que le hiciste a Charlotte. Parece que ninguno escucha al otro. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Greg se encogió de hombros. Elton tenía razón. Se había portado de una forma terrible con Jane Jarrett y se sentía avergonzado. Pero volvería a hacerlo de nuevo. La reacción física que le provocaba aquella mujer no le dejaba más alternativa que mostrarse hostil con ella. Aún así se sentía como un canalla. Elton fumaba un cigarrillo sin hablar cuando el ruido de un motor llamó la atención de los dos. Greg levantó la mirada, deseando secretamente que fuera Jane, pero era el coche de Helga, el ama de llaves. La mujer se quedó solo unos minutos. Había ido al rancho para despedirse con lágrimas en los ojos y para ver a los niños por última vez. Su marido necesitaba una operación a corazón abierto y no sabía cuándo podría volver al rancho. Si podía hacerlo algún día. No me gusta decir esto, pero te lo advertí. Sí, le dijo Elton, media hora más tarde. No lo digas entonces. No puedo evitarlo. Si hubieras escuchado a la señorita Jarrett, no te encontrarías en esta situación. Ahora la necesitas, realmente. Sigue fumando y acabarás como el marido de Helga. Tienes razón. Ni te puede echar una mano con los niños, pero tienes que reconsiderar la oferta de la señorita Jarrett. Una buena madre es la solución, Greg. Ya, claro. Seguro que le encantará saber que he cambiado de opinión porque el ama de llave se ha despedido. Greg, esa chica se ha hecho tantas ilusiones con Sin y Sara que no creo que te ponga pegas. Déjalo ya, Elton. Llama a tu mujer y pregúntale si puede encargarse de los niños durante unos días hasta que encuentre una solución. Ya sabes que dirá que sí. Voy a buscarla. Gracias. Y con respecto a la señorita Jarrett, la verdad es que siento haber sido tan... Eso deberías decírselo a ella, no a mí. Durante los dos días siguientes, las palabras de Elton se repetían una y otra vez en su cabeza. No podía esperar a que Jane aceptara volver, pero al menos le debía una disculpa y a regañadientes marcó su número de teléfono. Hola, soy Greg Merrif. Jane colgó el auricular, rogando fervientemente que el golpe le hubiera trepanado el tímpano. ¿Cómo se atrevía a llamar? Pensaba ofendida. El teléfono volvió a sonar. Por supuesto, era de nuevo aquel hombre y no deseaba hablar con él. No deseaba volver a hablar con ningún hombre, pero con Greg Merrifield menos que con ningún otro. Sé que está ahí, así que conteste de una vez. Oyó la voz del hombre. Si no lo hace, pienso seguir llamando toda la noche. Jane pensó por un segundo en desenchufar el teléfono, pero decidió que no valdría de nada. ¿Qué quiere? Dijo cuando descolgó. Pues yo, pues yo qué. No me lo está poniendo nada fácil. ¿Y por qué debería hacerlo? El otro día usted no me trató con delicadeza precisamente. Mire, Merrifield, yo he vuelto a mi casa como usted quería, así que ahora déjeme en paz. Me lo merezco, pero no he llamado para molestarla. Solo quería disculparme por mi comportamiento. No me diga. Qué pena que no lo haya pensado antes. Le debo una disculpa. Deje que no se moleste. Es demasiado tarde. Greg empezó a marcar de nuevo, pero colgó antes de terminar. Sabía que no valdría nada. Le molestaba que no hubiera querido escucharlo. Solo había querido disculparse. Nada más. Muy bien, decidió en aquel momento. Se disculparía con aquella mujer. Quisiera ella o no. Cuando sonó el timbre del miércoles por la tarde, Jane hizo un gesto de irritación. No le apetecía ver a nadie. Llevaba el pelo envuelto en una toalla y acababa de quitarse una mascarilla de pepino de la cara. Así que no estaba precisamente muy presentable. Con desgana, se puso las gafas y se dirigió hacia la puerta para mirar por la mirilla. Cuando vio a Greg Merrittfeld, su corazón dio un vuelco. Él era la última persona que hubiera imaginado ver en la puerta de su casa. Y lo más sorprendente era que llevaba un ramo de flores en la mano. El timbre volvió a sonar. Sé que está ahí. Estoy oyendo la música. ¿Va a abrir la puerta o quiere que me ponga a gritar para que me oiga todo el mundo? Como no acepta mis disculpas por teléfono, he venido a hacerlo personalmente y a invitarla a una copa para que no me guarde rencor. Acepto sus disculpas. Pero como ve, no estoy arreglada para salir. Así que adiós, dijo ella abriendo la puerta. No pienso irme hasta que le haya dicho lo que he venido a decirle. Muy bien. Entra y diga lo que tiene que decir lo más rápido posible. Gracias por invitarme tan amablemente. Un sitio muy bonito y muy caro, dijo admirando la casa. No me diga que un trabajo con horario flexible le permite tener un apartamento como este. Espero no haya venido solo a seguir insultándome. He venido a disculparme. ¿Cree que así voy a sentirme mejor? Eso esperaba. Pues deje de esperar. Desde que vi su anuncio en el periódico, mi vida es como un partido de ping pong. ¿Ahora quiere? ¿Ahora no quiere? ¿Ahora sí? Ahora no. Pero he dejado de engañarme a mí misma. Usted ha dicho claramente que no quiere saber nada de mí. Y me alegro porque yo tampoco quiero saber nada de usted. ¿Y ahora por qué no nos hace un favor a los dos y vuelve por donde ha venido? Greg estaba perplejo. No me ha entendido. He venido a pedirle otra oportunidad. He venido a pedirle que vuelva. ¿Qué? Que me porté como un estúpido. Y también sé que usted tenía razón. Necesitamos un poco más de tiempo para conocernos. Una semana quizá. Esta no es una decisión que pueda tomarse a la ligera. ¿Qué me dice? Es tan inesperado. ¿Estás segura? Claro que sí. La espero en el rancho lo antes posible. ¿De acuerdo? Estaré allí el viernes. Cuando llegó el gran día, Jane dijo en voz alta mientras paraba su BMW frente a la casa el viernes por la mañana. ¿Deja vu? ¿Has venido por fin? La tuteó Greg cuando salió del coche. Hola. Señorita Jared, le dijo Elton. Deja que la ayude con las maletas. Jane, por favor. Dijo dándole las llaves del coche. Claro. Jane, entra por favor. Estarás encantada. Has llegado muy pronto. ¿A qué hora has salido de Dallas? Salí anoche y dormí en Vermont. Así que he descansado bien. Me alegro. Ven, te llevaré a tu habitación. Una vez estando allí le dijo, bueno, te dejo para que coloques tus cosas. Si necesitas algo puedes pedírselo a Elton o a su mujer. Ella estaba guardando las maletas cuando oyó un ruido en la habitación de los niños y al entrar su corazón se llenó de gozo al ver que habían despertado y la miraban sonrientes desde sus cunas como si la reconocieran. Hola, guapos. Sonrió sacándolos de la cuna. El tiempo pasó volando mientras jugaba con los niños y cuando miró el reloj se sorprendió al ver que eran las doce. La hora de comer. Tomando a ambos niños en brazos bajó a la cocina y se encontró con una mujer bajita y gruesa que la miraba con simpatía. Hola, soy Nita Jones, bienvenida al rancho. Hola, estaba jugando con los niños arriba. Lo sé, la he visto cuando subí la ropa limpia y parecían estarlo pasando tan bien que no quise molestarlos. Se ve que le gustan los niños. ¿Puedo ayudarla? Si quiere, puede darle la comida a los niños. Unos minutos más tarde, Greg y Elton entraron en la cocina y los cuatro se pusieron a almorzar, charlando sobre el rancho, sobre muchas otras cosas, mientras Sin y Sara intervenían balbuceando y tirando sus juguetes al suelo una y otra vez. ¿El marido de Helga está mejor? preguntó Jane de repente. Silencio, un silencio atronador. Desgraciadamente no, dijo Greg. Sigue en el hospital y Helga ha tenido que dejar el trabajo. Ya. Bueno, antes de que me hagas una oferta, quiero informarte que no sé limpiar cristales. No pensaba pedírtelo. Bueno, me voy a Martinsville. Tengo una cita que no he podido cancelar. ¿No vas a tomar el postre? Es helado de frambuesa. Guárdame algo para luego, dijo antes de salir. Más tarde, mientras tomaban un café en el salón, Nita le mostró a Jane fotografías de la familia Merrittville en los momentos felices y le habló de Charlotte. Era muy guapa y dulce. Todo el mundo la quería. Nita dejó la cena preparada antes de marcharse, pero Jane tenía un nudo en el estómago mientras cenaba a solas con Greg. Tenemos 300 cabezas de ganado y cultivamos trigo y maíz. No es que sea un rancho enorme, pero nos permite tener un techo decente sobre nuestras cabezas. Le explicaba a Greg, aunque claro, no es tan elegante como tu duplex. Tengo que reconocer que me dejó sorprendido. A pesar de todo, yo creo que sería más feliz aquí. ¿Siempre parece saber lo que es bueno para mí? Dijo ella irónica, no sé lo que es bueno para ti, pero sí sé que he sido muy feliz en este rancho. Espero que vuelvas a hacerlo. Mi madre solía decir, ríete y el mundo reirá contigo. Llora y llorarás solo. Yo estoy superando la muerte de Charlotte, pero no sé si tú has superado tu divorcio. Dicen que el divorcio es parecido a la muerte de alguien y si es así, no creo que siete meses de luto sean suficiente. Algo de eso es cierto, pero aunque mi divorcio es reciente, la relación de Kevin y yo hacía tiempo que no funcionaba. Que no funcionara y que se rompiera definitivamente son cosas distintas. Aunque una relación no funcione, sigue habiendo esperanza. Insisto, creo que aún no estás preparada para otro matrimonio. ¿Estás intentando decirme que haga las maletas de nuevo y vuelva a mi casa? Claro que no. Te enfadas por cualquier cosa. Son las nueve, ¿te apetece ver la televisión? Lo que realmente quería ella era hablar sobre él, pero Greg no parecía querer hacerlo. Los días siguientes pasaron de la misma forma, con Jane cuidando de los niños y acostumbrándose a la vida del rancho. Como Greg había dicho, el rancho no era Dallas y eso era precisamente lo que la fascinaba. Se había cansado de la vida de la ciudad, con el tráfico y las prisas y la idea de vivir una vida tranquila le atraía enormemente. Una noche, cuando terminaron de cenar, los gemelos estaban en sus cunas. Jane decidió que era el momento de pasar a la acción. ¿Has pensado en nosotros? Greg intentó disimular un gesto de sorpresa. En realidad, no había dejado de pensar en ello, pero aquello no podía seguir así y tampoco quería que Jane se fuera. Miraba a Jane y se daba cuenta de que se había acostumbrado a tenerla cerca y que dejaría un vacío si se fuera. Lo más natural en aquel momento había sido acercarse a ella y rodearla con sus brazos, pero no podía hacerlo. Si lo hacía, estaría perdido y sin remedio. Hablaremos mañana, le dijo él, levantándose del sofá. Habían pasado varias horas desde que se había ido a la cama y Jane estaba profundamente dormida cuando el grito la despertó. Saltando de la cama, corrió hacia la habitación de los niños y se encontró a Sin, sentado en la cuna con la carita roja como un tomate y los ojos llenos de lágrimas. Lo tomó en brazos, apretándolo fuerte contra su pecho. El niño dejó de llorar inmediatamente. ¿No puedes dormir, precioso? Jane le estaba quitando el pañal a Sin cuando vio a Greg de pie en la puerta de la habitación. La estaba observando sin decir nada y su expresión era hermética. Dámelo, dijo él cuando ella le hubo cambiado el pañal. Ella le dio al niño y Greg puso mucho cuidado para ni siquiera rozarla con un dedo. Apretando al niño contra su pecho, se apoyó en el quicio de la puerta y volvió a mirar a Jane como si la estuviera estudiando. Entonces ella se dio cuenta que llevaba el pelo suelto y no se había puesto gafas. La camiseta de algodón no era particularmente reveladora, pero mostraba hasta la mitad de los muslos. Jane creía que Greg estaba pensando en Charlotte, pero en aquel momento se dio cuenta de que había un brillo de deseo en los ojos oscuros del hombre y sintió un escalofrío. La pasión en los ojos de Greg desataba la suya propia, pero el deseo no era suficiente, no podía dejar que sus hormonas interfirieran con su sentido común. Será mejor que nos vayamos a dormir, dijo antes de salir apresuradamente de la habitación. ¿Dormir? Era más fácil decirlo que hacerlo, pensaba Greg, golpeando su almohada. La atracción que sentía por aquella mujer había aumentado hasta términos insoportables. Aquella semana había tenido que hacer un gran esfuerzo para no tocarla aquella noche, pero todo aquello era un error. Jane estaba buscando amor, no solo el de Sin y Sara, sino el suyo, y enamorarse de ella o de cualquier otra mujer era lo único que no pensaba volver a hacer jamás. Capítulo 5 Normalmente era Jane quien les daba el desayuno a los niños, pero aquella mañana Greg se había despertado muy pronto y había bajado con sus hijos a la cocina. Llevaba una hora pensando en lo atractiva que estaba la noche anterior y maldiciéndose a sí mismo por hacerlo. Había invitado a Jane a pasar una semana en el rancho para comprobar si podía acostumbrarse a la vida del rancho, pero después de cinco días no podía concentrarse en nada que no fuera ella y esa atracción amenazaba con hacerle perder el control. Tenía que convencerla para que se marchase antes de que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse. En cuanto los niños terminaron de desayunar, Greg los metió en el parque y se sirvió otra taza de café mientras pensaba ¿cómo se lo diría a Jane? He estado pensando ¿en qué? Estoy convencido de que después de un tiempo no te encontrarías a gusto aquí. Yo también he estado pensando tú no tienes ni idea de si me encontraré a gusto o no. Pareces creer que necesito diversiones constantes en mi vida pero estás equivocado. Mi matrimonio con Kevin estaba repleto de actividades. Los dos trabajábamos diez horas al día y después salíamos a los sitios de moda por la noche. A él le encantaba. A mí no. No me gustaría volver a ese tipo de vida. ¿Por eso te divorciaste? En parte. Había otros problemas. Quizá te los cuente alguna vez. He estado pensando y me he dado cuenta de que es aquí donde puedo encontrar lo que busco desde hace tiempo. tranquilidad. Se podría decir que en este rancho más que tranquilidad lo que vas a encontrar es monotonía. Para mí el rancho es como un puerto seguro. Un lugar para echar el ancla. Tengo 33 años y es el momento de cambiar algunas cosas. De poner mi vida en orden. Recuerda lo que dice la Biblia. Existe una razón para todo. Un tiempo para vivir y un tiempo para morir. No quería hacerte recordar cosas tristes pero este puede ser nuestra estación nuestro momento de renovarnos y estoy convencida de que el camino que tengo que tomar no está en Dallas. ¿Y crees que ese camino está aquí conmigo y con los gemelos? No lo sé. En ese momento alguien llamó a la puerta trasera y Greg se volvió aliviado de poder escapar por el momento. Buenos días Greg ¿puedes venir conmigo a los pastos del norte? Se está secando el pozo y hay que llevarle agua al ganado. Claro Hablaremos más tarde Jane ¿Cómo podía estar tan segura? Se preguntaba Greg sentado en la furgoneta mientras esperaba que Elton abriera la verja. ¿En qué piensas? Oh, es una pregunta tonta ya veo que Jane te tiene hechizado Pues era mejor que vayas al oculista Estás pensando en lo que diría Charlo ¿cierto? Mira yo conocí a esa chica durante toda su vida y estoy seguro de que le haría feliz que encontraras el amor de nuevo Vaya hemos pasado del hechizo al amor ¿Quieres decirme que no sientes nada por Jane? Vamos Greg hasta un ciego vería que hay algo entre ustedes No puedo hablar por ella pero lo que yo siento por Jane no tiene nada que ver con el amor Con el deseo quizá pero no con el amor El deseo ¿eh? Bueno ese es tan buen principio como cualquier otro ¿Es que no piensas dejarme en paz? Deja de jugar a hacer de Celestina y entra en la furgoneta de una vez añadió poniendo en marcha el motor El trabajo ocupó las manos de Greg durante toda la tarde pero sus pensamientos estaban ocupados por dos mujeres una desaparecida pero habiéndolo dejado con una promesa que cumplir y la otra allí mismo en el rancho dispuesta a hacer que cumpliera esa promesa costase lo que costase Greg pensaba en los pros y los contras de un matrimonio con Jane daba igual como lo mirase siempre había más pros que contras Jane sería una madre maravillosa y había llevado alegría a su vida y tranquilidad pensaba Greg dándose cuenta de que aquella era la misma palabra que ella había usado ¿puedo hablar contigo? era tarde y Jane acababa de meter a los niños en la cuna cuando Greg la llamó ella lo siguió hasta un pequeño despacho en la parte trasera de la casa Greg le indicó que se sentara en el sillón y ella lo hizo sin decir nada esperando que él empezara la conversación ya te he dicho que no quiero una esposa sí me lo has repetido hasta el infinito cuando fuiste a buscarme a Dallas me convencí a mí misma que con el tiempo lograría hacerte cambiar de opinión pero veo que he perdido la batalla así que no te preocupes estaré fuera de aquí en menos de media hora maldita sea escúchame antes de salir corriendo la interrumpió Greg tomándola por un brazo en ese momento se dio cuenta de lo cerca que estaban sus caras casi se rozaban y él se quedó mirando aquellos ojos azul cielo que parecían hipnotizarlo ¿por qué no te sientas y escuchas lo que tengo que decir? por favor le pidió amablemente Jane aún más temblorosa que antes hizo lo que le pedía en el corto periodo de tiempo que llevas en el rancho me he dado cuenta de que eres la clase de mujer que busco para mis hijos pero estamos hablando de algo más que los niños estamos hablando de un pacto irrevocable entre tú y yo ¿estás preparada para eso? por supuesto los niños necesitan un padre y una madre y yo quiero estar ahí para eso quiero enseñarlos a andar llevarlos al colegio escuchar sus no me has entendido lo que quiero saber es si podrás soportar una vida en la que lo más importante no seas tú misma sino dos niños pequeños quiero ser sincero contigo pero no estoy seguro de si lo que puedo ofrecerte es suficiente entonces lo mejor será que me digas exactamente qué quieres decir no estoy enamorado de ti casarte conmigo será más un acuerdo de negocios que otra cosa podrías aceptar eso Jane asintió con un nudo en la garganta podría aceptarlo desde luego pero no le gustaba durante los últimos días se había dado cuenta de que sus sentimientos por Greg Meritfeld se hacían más fuertes pero si se casaba con él después de lo que acababa de decir estaría aceptando mucho menos de lo que su corazón deseaba y tú podrás aceptar el hecho de que haya otra mujer en tu casa una mujer de la que no estés enamorado dudo que ninguno de los dos esperase encontrar amor en esta relación pero eso no quiere decir que no pueda haber amistad y aprecio ¿crees que podría funcionar? quizá debería pensarlo un poco creí que ya lo habías decidido llevas toda la semana intentando hablar del asunto ¿por qué no puedes contestarme ahora? ¿y tú por qué tienes tanta prisa de repente? ¿es por Helga? sabía que lo pensarías pero no es así por ahora Anita se encarga de todo esto y estoy seguro de que podría contratar a alguien en Martinsville pero no quiero que mis hijos tengan niñeras quiero que tengan una madre y si es posible que esa madre seas tú Jane no sabía qué decir en realidad era eso lo que buscaba o no todo el mundo estaría contento con ese arreglo ¿no es así? tú yo nosotros nosotros ¿qué quieres decir? los niños mi deseo es ser madre y el tuyo es encontrar una para tus hijos ¿eso es todo lo que deseas? Jane sintió que se ruborizaba bueno cuando nos conozcamos mejor estoy dispuesta a en fin cumplir con mis obligaciones conyugales ¿obligaciones conyugales? qué halagador no te preocupes no pienso obligarte a nada cuando quieras meterte en mi cama hazlo por propia voluntad no por obligación durante toda la tarde se había dicho a sí mismo que la única forma de no perder la cabeza con aquella mujer era tratar el matrimonio como si fuera un asunto de negocios pero el comentario de Jane de que visitaría su dormitorio como un favor lo molestaba profundamente perdona si te he ofendido obviamente lo que acabas de describirme es el viejo matrimonio de conveniencia y eso quiere decir habitaciones separadas ¿no te parece? si eso es lo que quieres naturalmente si cambias de opinión estoy dispuesto a permitir que compartas mi dormitorio ¿permitir? ¿qué te hace pensar que tengo interés alguno en tu dormitorio? créeme preferiría dormir en el establo antes que compartir la cama contigo desde nuestra primera conversación lo único que has hecho es intentar que me sienta como una desesperada capaz de cualquier cosa para casar un marido y deja que te diga algo estás tan equivocado que da risa te he aguantado he disculpado tu comportamiento he intentado entender que estás resentido con la vida sé que no tienes la culpa de los problemas que he tenido en la vida y te prometo que a partir de ahora haré todo lo que está en mi mano para hacer que te sientas cómoda aquí adoras a mis hijos ¿verdad? es que no has oído nada de lo que he dicho claro que me gustan los niños ¿por qué iba a aceptar el trato si no fuera así? ¿quieres decir que por qué ibas a aceptar aguantar a un salvaje como yo? lo único que he intentado hacer y he hecho muy mal ya lo sé es advertirte de que este no va a ser el matrimonio de tus sueños no tenías que advertirme ya lo sabía mejor entonces estamos de acuerdo y ahora quiero hacerte una promesa solemne y ya sabes que soy un hombre de palabra siempre te trataré con deferencia con respeto te mantendré económicamente e intentaré conseguir para ti y para mis hijos la mejor calidad de vida posible oficialmente serás la madrastra de Sin y Sara pero en realidad serás la única madre que conozcan y una madre estupenda de eso estoy seguro ¿qué me dices? ¿quieres casarte conmigo? ¿quieres ser la madre de mis hijos? Jane tenía que sentarse para ganar tiempo y después de unos segundos asintió con la cabeza no era exactamente una respuesta entusiasta pero tampoco su proposición lo había sido lo único que podía hacer era esperar que nada la hiciera arrepentirse de aquella decisión acepto tus condiciones ¿quieres que llamemos a nuestros abogados para que hagan un contrato de bienes gananciales? no te hagas el gracioso no estoy pidiendo nada complicado además tengo derecho a poner al menos una condición después de tu romántica proposición de matrimonio Jane solo estaba intentando ser sincero sobre mis sentimientos para que no puedas decir más tarde que te he engañado ha sido tú la que has mencionado los dormitorios separados me da igual acepto tu matrimonio limitado pero tendrás que jurarme que no buscarás a otra mujer para para acostarme con ella no soy ese tipo de hombre Jane espero que sea verdad créeme si alguna vez busco compañía femenina será la de mi esposa Jane se quedó sentada en el sillón asombrada aquella proposición podría entrar en el libro de Guinness de los récord como la proposición menos romántica de la historia y sin embargo ella había aceptado en lugar de hacer las maletas y volver a Dallas Greg estaba en la cocina bebiendo un vaso de agua helada toda aquella conversación sobre dormitorios había despertado el fuego que tenía dentro y se ponía a sudar cada vez que imaginaba a Jane en sus brazos la última discusión había sido irritante y sin embargo lo había hecho sentir vivo excitado se hacían saltar chispas discutiendo en el despacho podía imaginarse lo que ocurriría entre los dos en un dormitorio a oscuras por primera vez Greg se daba cuenta con absoluta certeza de que con amor o sin amor deseaba aquel matrimonio y a pesar de las protestas de Jane sabía que ella también lo deseaba cuando salió de la cocina se encontró con ella en el pasillo bueno hemos limado todas las asperezas tenemos acuerdo supongo que sí qué clase de boda deseas algo sencillo o quieres invitar a tu familia y a tus amigos algo sencillo en ese momento una luz se encendió en su cabeza su familia no tenía ni idea de lo que iba a hacer y se imaginaba su reacción lo mejor pensaba sería contarles la verdad cuando estuviera preparada para ello se casaron el sábado siguiente hacía un día precioso y la temperatura no era tan alta como de costumbre con la aprobación de Jane Gret había arreglado la boda en una pequeña capilla de Martinsville cuando ya casi estaba vestida Elton llamó a la puerta de su habitación ha llegado su chofer oficial no tarde mucho el novio está esperando bueno ya está dijo ella frente al espejo aquel día se había puesto un vestido de seda blanco hasta los pies con el cuerpo bordado de pedrería llevaba la cara cubierta por un largo velo mientras caminaba por el pasillo de la iglesia precedida por ocho damas de honor y rodeada por montones de amigos y familiares no era una boda de verdad le decía una voz en su interior y sin embargo lo era al menos legalmente había aceptado las condiciones y por lo tanto era absurdo que sintiera aquella congoja en el corazón tenía que recordar que se había casado por amor una vez y había terminado en desastre pero aquella vez iba a ser diferente Greg la esperaba frente al altar con el toninita a su izquierda cada uno de ellos con uno de los niños en brazos Greg nunca había estado tan guapo con su bronceado acentuado por la camisa blanca que llevaba bajo el traje gris cuando vio a Jane sus ojos empezaron a brillar y una breve sonrisa iluminó su cara minutos después oficialmente comenzó la ceremonia y cuando llegó el momento de hacer los votos Jane y Greg se miraron a los ojos Jane repetía las palabras del sacerdote en voz baja pero firme quizá no había amor por parte de Greg pero ella lo amaba por los dos lo amaba aunque aquel matrimonio hubiera empezado de una forma tan poco natural Jane sabía que se había enamorado de él lo amaba de verdad y quizá algún día puede besar a la novia escucharon decir Jane levantó un poco la cara para que él rozara sus labios pero Greg la tomó en sus brazos y la besó de lleno en la boca apretándola contra sí sus labios eran ansiosos y urgentes tomada por sorpresa Jane no sabía cómo reaccionar hasta que poco a poco abrió los labios para él durante unos segundos todo lo que no fuera aquel beso se borró de su mente hasta que oyeron el flash de una cámara y la risa de Elton que los devolvió a la realidad Greg la soltó poco a poco y rodeó su cintura con el brazo sonriendo tímidamente mientras estrechaba la mano que le tendía el sacerdote aún aturdida por aquel beso Jane se hubiera caído de bruces si Greg no la estuviera sosteniendo aquel momento era difícil de creer que sus sentimientos no eran correspondidos y que para Greg el beso solo había sido un beso de compromiso Elton les hizo más fotografías Greg soportó pacientemente la sesión fotográfica e incluso hizo el papel de recién casado besando la mano de la novia o mirándola a los ojos ¿sería todo parte de la ceremonia? ¿o había algo más? se preguntaba Jane luego volvieron al rancho y tuvieron un almuerzo cuando los pocos invitados que habían acudido se habían marchado Elton y Nita se despidieron luego Jane llevó los platos a la cocina y Greg le dijo que tenía que salir que volvería en un par de horas sin embargo ella no podía evitar sentir melancolía las bodas siempre eran eventos llenos de amigos de familiares de alegría nada que ver con su boda después de cambiarse de ropa entró en la habitación de los niños allí recuperaría el equilibrio se alegraba de que Elton y Nita no hubieran podido quedarse con ellos aquella noche porque necesitaba tenerlos con ella a sus niños no había sido un día perfecto era cierto pero la vida sin Sin y Sara hubiera sido más imperfecta podía vivir sin tener un romance incluso soportar un marido que no la amaba tengo a mis niños y no necesito nada más susurró con un nudo en la garganta ni siquiera lograba convencerse a sí misma Capítulo 6 Jane estuvo jugando con los niños hasta la hora de la cena pero la excitación del día los había dejado muy cansados y después de cenar se les cerraban los ojitos así que los bañó y les puso el pijama y los metió en la cuna cuando se quedaron dormidos bajó al salón a esperar a Greg había dicho que volvería un par de horas más tarde pero ya habían pasado y estaba nerviosa tenía que hablar con alguien contarle lo que le estaba pasando Jane sintió una punzada de culpabilidad su familia creía que se había tomado unas vacaciones y lo que había hecho era casarse con un completo desconocido en medio del desierto sin pensarlo dos veces fue a la cocina y marcó el número de sus padres su madre se quedó atónita y Jane le confesó que estaba enamorada su madre le dijo que querer unos niños y querer a un hombre eran dos cosas muy diferentes pero Jane le dijo que todo iba a salir bien aunque su madre notó cierta desesperación en su voz Greg estaba mirando con ternura a sus hijos y luego bajó a la cocina no deja que yo lo haga le dijo a Jane que estaba empezando a colocar los platos quiero hacer algo especial dijo sacando un mantel de hilo y velas de uno de los armarios la cena cordero asado y ensalada griega era deliciosa primero hablaron de los niños siempre un tema seguro y después la conversación se volvió más relajada elton está muy orgulloso de que su idea haya funcionado se lo ha contado a todo el mundo ya lo he visto me encanta la comida griega sabes a mí también así no sabía que a los vaqueros les gustaba la comida internacional no se lo digas a nadie pero me gusta cualquier cosa incluso el sushi el sushi pero si no hay ningún restaurante japonés por aquí yo también viajo de vez en cuando cuéntame dónde has estado ya te lo contaré no puedo contártelo todo de una vez si lo hiciera no tendríamos nada de qué hablar te aburrirías de mí entonces lo único que vas a contarme esta noche es que te gusta la comida japonesa espero que te arriesgues a contarme un par de cosas más es posible mi color favorito esta noche es el verde dijo él acariciando el cuello de la camiseta de Jane de color menta y están empezando a gustarme las mujeres altas a las que puedo besar sin romperme el cuello mujeres no dijo él guiñando un ojo mujeres no era una broma por supuesto bueno ya sabes cuál es mi color favorito y mis apetitos secretos y ahora cuéntame algo sobre ti Jane Jarr Merritt ¿cómo qué? si no recuerdo mal un día empecé a contarte mi vida y me dijiste que no querías una biografía completa imposible yo no pude haber dicho eso ¿por dónde empiezo? por tu matrimonio cuéntame algo sobre el idiota que te ha dejado marchar me refiero al idiota de Dallas no al que intentaba echarte del rancho Jane empezó a contarle cómo su relación con Kevin se había deteriorado porque tenía celos de su trabajo y porque no había podido soportar que ella no pudiera tener hijos no puedo creer que ese tipo fuera tan insensible Kevin Kevin solo pensaba en sí mismo que egoísta él diría que tú solo conoces mi versión de la historia en cualquier caso mi matrimonio fue un error y deberíamos habernos separado mucho antes quiero que me hables de Charlotte sin y Sara me harán preguntas cuando sean mayores y me gustaría poder responder Greg volvió a llenar las copas de vino no deseaba hablar sobre Charlotte pero Jane tenía razón lo mejor sería hablar abiertamente para que los fantasmas se desvanecieran nos conocíamos desde muy pequeños porque nuestros padres eran muy amigos Charlotte tenía 10 años menos que yo pero siempre estábamos juntos durante años la traté como si fuera mi hermana y de repente un día me di cuenta de que no era una niña sino una mujer y mis sentimientos por ella empezaron a ser menos fraternales todo el mundo daba por hecho que nos casaríamos ¿y no te importaba? no era muy fácil querer a Charlotte pero debería de ser muy joven cuando se casaron demasiado joven solo tenía 18 años y acababa de terminar el instituto de algún modo sentí que le robaba algo yo había terminado la universidad había viajado ella no había hecho nada de eso pero no parecía importante cuando le dijimos a nuestros padres que íbamos a casarnos nos dieron la bendición encantados quizá fue intuición por su parte Elton me ha contado que los cuatro murieron poco después de la boda así solían viajar a Las Vegas para divertirse y un fin de semana hubo una tormenta y el avión en el que viajaban cayó en las montañas de Nuevo México ¿Charlotte y tú eran hijos únicos? sí cuando nuestros padres murieron solo nos teníamos el uno al otro eso y dos ranchos que llevar entre los dos ranchos habían unos terrenos que pertenecían a la familia Ibsen y los compramos para unir las dos propiedades definitivamente teníamos tanto trabajo que decidimos esperar un poco antes de tener niños cuando Charlotte se quedó finalmente embarazada sufrió un aborto espontáneo después de varios más los gemelos eran nuestra última oportunidad ¿estaba Charlotte embarazada cuando descubrieron que tenía leucemia? sí el médico sugirió que abortase para recibir un tratamiento que podría salvar su vida pero ella negó en redondo lo más importante para Charlotte era la vida de los niños supongo que ahora entenderás por qué mis hijos lo son todo para mí bueno ¿cómo es la vida cuando se tienen muchos hermanos? caótica espera conocerlos a todos mi madre mi padre mis dos hermanos mis dos hermanas cuatro cuñados y montones de sobrinos prepárate cuando no es un cumpleaños es un bautizo así que nos vemos muy a menudo ¿te resultaba difícil tener niños alrededor sabiendo que tú no podías tenerlos? me enteré hace poco de que de que no podría quedarme embarazada ¿ya estabas divorciada? aún no pero mi matrimonio era insostenible mi marido y yo no teníamos nada en común y él me acusaba de preocuparme demasiado por iba a decir por su carrera pero decidió que no era el momento de hablar de ello ¿por qué? por mi figura qué idiota mis hermanos lo llamaron cosas peores como no les permití darle una paliza se dedicaron a imaginar las peores torturas para él no te puedes imaginar las cosas que decían buenos chicos estoy segura de que te van a gustar cuando los conozcas estoy deseando conocerlos Jane de verdad sin y Sara tienen que conocer a sus nuevos tíos y abuelos no lo había pensado antes pero es posible que necesiten algo más que un padre y una madre te agradezco que digas eso cuando terminaron de cenar Greg preparó café y estaba sugiriendo que lo tomasen en el salón cuando Jane o John lloriqueo me parece que es Sara media hora más tarde seguían acunando a la niña que tenía fiebre ¿no deberíamos llamar al médico? aún no lo mejor será que intentemos bajar la fiebre yo creo que es uno de esos virus que dura 24 horas creo que ya has pasado por esto antes al principio me asustaba y los llevaba al pediatra en cuanto empezaban a toser pero ahora sé cuando es algo serio y cuando no si sigue con fiebre por la mañana habrá que llevarla al médico cuidar de los niños hacía que Jane mantuviera los pies en la tierra Greg había preparado una cena especial para ella y habían charlado como dos amigos pero nada más tenía que dejar de esperar que él se enamorase de ella o se volvería loca casados o no aún tenían que conocerse y era demasiado pronto para otra cosa sin embargo Jane sentía que había dado un enorme paso adelante aquella noche a las 3 de la mañana la niña se había quedado dormida la fiebre había remitido y los dos salieron de la habitación buenas noches dijo Jane en el pasillo después se acercó y lo besó en la mejilla durante lo que le pareció una eternidad él se quedó mirándola a los ojos el pulso de Jane se aceleraba por segundos pero no dijo nada el siguiente paso debía darlo él pero no lo hizo Jane abrió la puerta de su habitación deseando que él la parase que le dijera que pasara la noche con él pero no fue así Jane cerró la puerta de su habitación y se apoyó en ella después de unos segundos la luz del pasillo que entraba por debajo de la puerta se había apagado menuda noche de bodas gruñó él quitándose del reloj en su habitación aquello era lo que habían acordado pero no le había resultado nada fácil había esperado que fuera ella la que tomara la iniciativa pero lo único que había hecho era darle un fraternal beso en la mejilla y aquello no indicaba nada pensaba maldiciendo en voz baja al menos era su mujer se recordaba a sí mismo y no podía escaparse aquella idea lo hizo sonreír le daría algún tiempo para que se acostumbrase y mientras tanto él tendría que acostumbrarse a las muchas duchas frías ¿has dormido bien? preguntó Gray cuando Jane entró en la cocina la mañana siguiente con los gemelos en brazos ¿te refieres a las cuatro horas que he dormido? parece que tú sí has dormido bien perfectamente aunque pasar la noche de boda solo no sea algo muy normal ¿qué? nada si tienes algo que decir por favor hazlo me refería a nuestro arreglo conyugal ¿qué le pasa? nada mi dormitorio está a un lado del pasillo y el tuyo al otro ¿quién puede mejorar eso? ¿estás intentando provocarme? claro que no ya sé que no estamos de luna de miel si lo estuviéramos diría algo sobre la abundancia de luna y la falta de miel gracias por callártelo de nada pero no te aseguro que no vaya a mencionarlo un par de veces más en los próximos 50 años 50 años esos serán demasiados años para estar peleando mira ¿por qué no empezamos otra vez desde el principio? por mi bien buenos días ¿quieres desayunar? sí como anoche tú serviste la cena yo serviré el desayuno en cuanto empezaron a desayunar sonó el teléfono es para ti era Catherine la hermana de Jane estuvieron charlando un rato y su hermana le dijo que su madre estaba un poco nerviosa pero que estaba feliz y esperaba que ella también fuera feliz con ese matrimonio cuando Jane terminó de hablar con su hermana llevó su plato de desayuno al cubo de la basura acababa de perder el apetito si en realidad fuera tan feliz como quería hacer creer a todo el mundo bueno ¿por qué me iba a inflar? dijo Greg que había escuchado algo de la conversación cosas de mi hermana ¿le escondes cosas a tu marido? muy mal Jane todo el mundo tiene secretos espero que no demasiados después de todo sonó el teléfono otra vez supongo que será uno de tus hermanos no era su hermano sino su agente Ron Gold ¿qué es esa ridiculez que me dicen que has hecho? ladró Ron sin preámbulos yo también me alegro de hablar contigo Ron me han dicho que ayer te casaste con un tipo al que no conoces de nada cielos Jane es que has perdido la cabeza tú sabes que no puedes ser feliz en medio del desierto Jane quiero que te olvides de ese matrimonio y vuelvas a Dallas inmediatamente no seguirás trabajando para Carville pero hay muchas otras compañías que quieren contratarte tengo que colgar Ron lo siento si crees que voy a abandonar estás muy equivocada Jane lo sé pero estarás perdiendo el tiempo da igual te llamaré dentro de unos días a ver si se te ha pasado el ataque de locura en cuanto colgó el teléfono Greg la miró ya veo que no era un hermano un novio despechado no Ron es mi es un amigo un amigo ¿cierto? bueno pues si vuelve a llamar seré yo quien le diga que está perdiendo el tiempo una lástima que no lo hubiera hecho cinco minutos antes porque de ese modo le hubiera podido decir a Ron que no pensaba volver a trabajar como modelo el teléfono volvió a sonar cuando Greg entraba de nuevo en la cocina contesta tú y así lo hizo era su hermana Melissa que quería felicitarla por la boda y entre la conversación le dijo que le diera un beso a su esposo de su parte cuanto más pensaba en ello más le gustaba la idea al terminar de hablar sin pensarlo dos veces se acercó a él que estaba frente al fregadero y le dio un golpecito en el hombro cuando Greg se dio la vuelta Jane puso los labios sobre los del hombre por un segundo de mi hermana me ha dicho que bese al novio de su parte eso no es un beso dijo Greg tomándola por la cintura y besándola con tal pasión que Jane creía que se iba a desmayar los labios de él la obligaban a abrir los suyos para reclamar más de lo que ella impulsivamente le había ofrecido ¿por qué no salimos a dar una vuelta? ¿podríamos llevarnos a los niños? pasaron el día de excursión por el rancho Greg y ella en los asientos delanteros de la camioneta y los niños colocados detrás en sus sillitas Jane sabía que el rancho era grande pero no había imaginado que lo fuera tanto ah crecía crez de tierra ganado y campos de trigo y maíz a las 12 pararon para almorzar en un restaurante de la zona a juzgar por los coches que había aparcados fuera los parroquinos eran una mezcla de vaqueros y propietarios de ranchos vecinos y camioneros mientras Jane y Greg tomaban pollo frito y ensalada los niños tomaron un plátano leche y galletas unos minutos más tarde sus caritas eran un collage alimenticio me pregunto me pregunto si Jackie seguirá queriendo llevárselos a casa probablemente nos hará jurar que no volveremos nunca a este restaurante pero Jackie con un paño limpio en la mano parecía completamente imperturbable por el desastre que tenía frente a ella les voy a limpiar esas caritas de ángeles ahora mismo es usted una mujer con suerte señora Jane tiene un marido guapísimo y unos gemelos para comérselos Jane sonrió pensaba en la verdad que había tras el comentario de la camarera aquella noche compartieron una cena ligera y después de cenar jugaron con los niños en el salón Sarah había empezado a andar antes de que Jane llegara al rancho y aquella noche arrastrando consigo un despeluchado oso intentaba subirse al sofá jugaba con el cable del teléfono tocaba los enchufes una pesadilla esto es agotador pero no soporto tenerlos todo el día metidos en el parque ¿quieren que les lea un cuento? les preguntó Jane a los niños mamá mamá dijo Sin con una sonrisa de oreja a oreja Jane estaba entusiasmada pero al mismo tiempo preocupada por la reacción de Greg por fin empieza a hablar como su hermana ahora di papá papá ¿vale? papá ¿pa? dijo el niño tocando la mejilla del hombre ese es mi chico ahora Jane dile mamá Jane se sentó en el sofá con su hijo en brazos y una sonrisa que le salía directamente del corazón aquel día tenía un final perfecto solo faltaba una cosa el amor de Greg pero no estropearía el momento pidiendo un milagro capítulo 7 durante la semana después de la boda Greg dejó las tareas del rancho a Elton y se concentró en su nueva familia por las mañanas salían con los niños a pasear y comían en alguno de los restaurantes de la zona y después volvía al rancho para ver películas de video jugar con los niños y charlar fue durante aquellas horas que pasaban juntos cuando los lazos entre Greg y Jane se estrecharon el miércoles Greg le dijo que tenía que trabajar en su despacho durante un par de horas esta es la parte del trabajo que más odio nunca encuentro tiempo para mirar los papeles lo más importante era la verificación del testamento de Charlotte una tarea desagradable pero necesaria a la que no había prestado atención durante meses tenía cosas más inmediatas que atender como los niños el rancho y después el matrimonio con Jane pero no debería haber dejado pasar aquello durante tanto tiempo era absolutamente necesario encargarse de todo inmediatamente y había concertado una cita con su abogado para la semana siguiente si quieres que te ayude con los papeles dímelo ten cuidado es posible que te tome la palabra no sé nada sobre ganado y en cuanto a los cultivos no me arriesgaría ni a plantar algo en una maceta pero se me da muy bien el ordenador así que si me necesita ya tienes muchas cosas que hacer Jane los niños las comidas lo digo en serio la sobrina de Nita se encarga de la limpieza así que yo tengo mucho tiempo libre podrías entonces comprobar estas cifras aquí está la calculadora estupendo de ese modo Jane empezaba a tomar parte en los asuntos del rancho el jueves Greg sugirió ir a la ciudad Martinsville tiene algo parecido a un supermercado era otra de las cosas que estaba cambiando en la actitud de Greg desde la boda intentaba mostrarle cómo era su mundo aquella noche después de la cena Jane hizo galletas de chocolate una de sus especialidades otra vez esas galletas de chocolates si sigues así tendré que construir un gimnasio en el granero si no recuerdo mal tú eres el que metió las tres cajas de galletas en el carro de la compra pero si no quieres comerlas estoy segura de que Elton y los chicos me las quitarán de las manos ni se te ocurra no pienso desperdiciar ni una sola galleta con esos tipejos el sábado por la mañana ¿has visto eso? dijo tocando el brazo de Greg para llamar su atención estaban sentados en el sofá del salón mirando a los niños que jugaban sobre la alfombra Jane colocaba dos bloques de plástico uno sobre el otro e intentaba colocar un tercero es muy coordinado y mírale la cara está concentrado en lo que hace eso es cariño no abandones los hombres de la familia Merritt Fell somos muy decididos y las mujeres también ven aquí preciosa dijo dándole un beso en la mejilla a la niña papá kilo balbuceó la niña acariciando a la cara de su padre yo también a ti cariño y ahora ve con mamá yo voy a ayudar a sin con los bloques Jane miraba a su nueva familia pensando que era todo lo que había soñado aquel día hacía una semana que se había casado y en ese tiempo Greg siempre se refería a ella como mamá y cada vez que él decía esa palabra Jane no podía evitar que su corazón se llenara de dicha pero aunque decía para sí misma que estaba satisfecha con lo que la vida le ofrecía por las noches en la soledad de su habitación no podía dejar de pensar en el amor que se estaba perdiendo él no había vuelto a besarla la primera vez en la iglesia le había dado un beso de película para que todo el mundo lo viera pero la segunda vez en la cocina estaban solos había sido un beso explosivo y apasionado pero no había significado nada para él de eso estaba segura Elton conversaba con Greg le decía que estaba muy orgulloso de lo que había hecho y aunque Greg quería aparentar que todo era normal pues Elton le dijo que tenía tremenda cara de enamorado cada vez que la miraba a ella no había forma de discutir con Elton cuando se ponía en vena romántica y Greg lo sabía así que decidió seguir con su trabajo para distraer a su capataz pero realmente había algo más que la belleza de Jane lo que lo atraía ella era generosa y poco exigente Greg empezó a sonreír ni en un millón de años hubiera pensado referirse a la mujer que se había metido en su vida por pura cabezonería como una mujer poco exigente las cosas habían cambiado mucho y quizá debería olvidarse de sus escrúpulos y disfrutar lo que tenía quizá debería permitirse a sí mismo amar a Jane o quizá ya la amaba Jane estaba sola en la cocina cuando Greg llegó aquella tarde con la camisa y los vaqueros llenos de barro tenía sombra de barba y había dejado las botas y el sombrero en el porche nos pilló la tormenta en medio de uno de los pastos y la camioneta se quedó atascada en el barro estoy como para meterme vestido en la bañera lo siento por ti pero hacía falta que lloviera ya pero Elton ya era el que conducía la camioneta y yo el que empujaba bueno será mejor que suba a cambiarme añadió mirándola de una forma que Jane encontró curiosa cuando volvió media hora más tarde y se reunió con Jane y los niños en el salón Jane le tenía preparada una cerveza fresca sobre la mesa mi devota esposa piensa en todo mi madre ha llamado esta mañana para hablar sobre mi apartamento qué le ocurre quería saber si iba a traer mis cosas aquí me parece bien si a ti te lo parece no tiene mucho sentido conservar el apartamento ¿verdad? no quizá es un buen momento para conocer a la familia Jared podríamos ir a Dala los cuatro Jane no había esperado aquella complicación hubiera sido fácil explicar la venta de un apartamento pero ¿cómo reaccionaría Greg cuando se enterase de que era la propietaria de todo el edificio? una explicación llevaría a otra y luego a otra la red de mentiras se hacía más complicada cada día pero aún no había llegado el momento de contarle la verdad bueno es que estaré muy ocupada guardando mis cosas en cajas y no tendría tiempo para ocuparme de los niños lo mejor será que vaya yo sola y lo organice todo puedo ir a visitar a mi familia en otra ocasión Greg se dio cuenta que estaba incómoda pero no sabía por qué ¿crees que lo mejor sería traer tus cosas aquí? tú mismo has dicho que no tiene sentido conservar el apartamento pues lo retiro quizá deberías esperar un poco más ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? sé que adoras a los niños y a pesar de eso puede que un día los abandone ¿es eso lo que quieres decir? si no es así no actúes como si estuvieras deseando marcharte no sería un crimen admitir que necesitas volver a tu casa esta es mi casa ¿recuerdas? he dicho que tengo que ir a Dallas un par de días no que quiera quedarme allí me gustaría traer algunas cosas y decidir si quiero vender mi apartamento o no debería haberlo hecho antes de que nos casáramos pero todo fue tan repentino que no tuve tiempo puedes ir a Dallas cuando quieras seguro que Nita nos echará una mano ella siempre está cuando la necesito a Jane no hubiera gustado decirle que podía ahorrarse los sarcasmos pero sabía que no valdría de nada Greg aún no confiaba en ella y por eso no podía amarla y en aquel momento parecía que le daba igual si ella se marchara o no Greg miró su reloj angustiado Jane llevaba fuera del rancho 26 horas aún seguía molesto porque ella no había querido que fueran a Dallas los cuatro juntos aunque era cierto que no hubiera podido hacer nada con los niños allí en cualquier caso que se hubiera marchado sola incrementaba su miedo de que una vez de vuelta en Dallas se diera cuenta de todo lo que se estaba perdiendo intentaba decirse a sí mismo que estaba preocupado por los niños ya habían perdido a su madre y no quería que perdieran a Jane pero lo que no había anticipado era que él fuera a echarla de menos solo había pasado un día y sentía que algo de él se había ido con ella el tercer día sin Jane se sentía tan desesperado que no sabía qué hacer estaba pensando en llamarla pero no quería que pensara que la estaba vigilando no quería aparecer como un marido celoso al final no pudo evitarlo y llamó pero cuando saltó el contestador sintió deseos de atravesar la pared con el puño posiblemente estaría en casa de sus padres razonaba pero por qué no llamaba tenía que resignarse al hecho de que Jane volvería al día siguiente o no volvería en absoluto y nada de lo que él hiciera o dijera cambiaría su decisión sin embargo no podía entender por qué no había llamado para preguntar por los niños a menos que una vez en su espacio natural se hubiera olvidado de ellos por completo la casa estaba envuelta en la oscuridad cuando Jane volvió al rancho aquella misma noche se había reunido con la agente inmobiliaria amiga de su madre que ya tenía un comprador seguro y a partir de entonces todo había sido visitas a su abogado empaquetar algunas cosas poner etiquetas en los muebles y hacer breves visitas a su familia su madre se encargaría de la mudanza y de terminar con el papeleo de la venta del edificio sus padres se sintieron decepcionados al ver que Greg y los gemelos no habían ido a Dallas con ella la visita había hecho que sus padres se sintieran más tranquilos especialmente cuando les había prometido que volvería pronto a visitarlos con su nueva familia Greg estaba paseando por la cocina cuando oyó el ruido de un coche cuando salió al porche y vio a Jane su corazón dio un vuelco vaya has vuelto dijo intentando esconder sus sentimientos en cuanto he podido espero que te alegres de verme él no contestó pero no hacía falta palabras Greg dio un paso hacia ella y la envolvió en sus brazos la estaba asfixiando y su barba le raspaba la cara pero estaba encantada con aquel recibimiento Jane enredó los brazos alrededor del cuello de Greg como si fuera algo que hiciera todos los días y suspiró aliviada sobre el pecho del hombre podría haberse quedado así durante horas si aquella era la bienvenida de los Merrittville tendría que empezar a pensar en marcharse más a menudo los niños te han echado de menos y yo también están dormidos pero podemos subir a verlos si quieres entraron en el cuarto de los niños de la mano y Jane acarició sus caritas resistiendo el impulso de tomarlos en brazos creí que solo ibas a traer tus cosas pero veo que te has traído el contenido de todas las tiendas de Dallas no podía volver a casa con las manos vacías echabas de menos ir de compras ya no me alegro de que estemos bromeando en lugar de discutiendo yo también y eso quería decir que tenían que estar solos con los gemelos siempre existía la posibilidad de que fueran interrumpidos lo que Greg planeaba hacer era pedirles a el toninita que cuidara a los niños mientras él y Jane se escapaban para tener una pequeña luna de miel Colorado Springs era un sitio ideal Greg miraba por la ventana del despacho de su abogado como si estuviera hipnotizado por las palabras de Mike Murphy lo último que esperaba aquel día era la noticia de que sus finanzas estaban atravesando un momento dramático no te entiendo Mike como que no tengo dinero muy sencillo explicó el abogado como sabes el seguro de vida de Charlotte sirvió para pagar todos los gastos que había ocasionado su enfermedad lo sé pero que ha pasado con la herencia de sus padres ya sabes que no podía acceder a ese dinero hasta que cumpliera 25 años Greg pero Charlotte murió unos meses antes de cumplirlos así es y hay una cláusula en el testamento en la que especifica que si ella moría antes de cumplir esa edad dejando un hijo el dinero pasaría al niño cuando éste cumpliera la mayoría de edad así que Cien y Sarah heredarán todo el dinero de su madre cuando cumplan 18 años no antes y no puedo hacer nada Greg Mike necesito ese dinero para pagar el último pedazo de los terrenos que les compré a los Ibsen y es una cantidad enorme sin el dinero de Charlotte no podré pagarlo si no puedes pagarlo no solo perderás los terrenos Greg lamento recordarte que Charlotte y tú hipotecaron el rancho para comprar esas tierras no fue buena idea ¿verdad? puedes hablar con el director del banco y pedirle un aplazamiento seguro que lo entenderá los bancos no entienden más que de negocios Mike además no se me había ocurrido pensar que iba a tener problemas con el dinero de Charlotte y he comprado más cabezas de ganado estoy hasta arriba de deudas debería haberme preocupado por esto mucho antes ¿cómo he podido meterme en este lío cielos? ¿no se supone que deberías protegerme de mi propia estupidez Mike? no soy clarividente Greg lo siento ojalá pudiera hacer algo sí yo también aunque sabía que no conseguiría nada Greg pasó por el banco de Pampa antes de volver al rancho pero por supuesto la respuesta fue negativa aunque pudiéramos refinanciar la deuda el plazo mensual sería gigante señor Merritt y ni siquiera estoy seguro de poder hacerlo completamente desmoralizado Greg salió del banco pensando que la fabulosa idea de una luna de miel con Jane se había disipado ¿cómo podría conseguir que ella lo considerase un marido adecuado si no tenía nada que ofrecer? Capítulo 8 Aroma a pastel de melocotón el postre favorito de Greg ese aroma flotaba por la cocina los niños estaban jugando tranquilamente en el suelo y Jane salió un momento al pasillo para mirarse en el espejo un poco antes se había puesto una blusa y unos pantalones cortos que se había llevado de Dallas un conjunto diseñado para atrapar las miradas de los hombres maquillada y peinada a la perfección se sentó para esperar a Greg poco antes de las 6 oyó la camioneta y salió apresuradamente al porche pero el único recibimiento que obtuvo fue un seco hola antes de que Greg hubiera subido a su habitación para cambiarse de ropa desde la ventana Jane podía verlo observando a una yegua y a su potro los hombros caídos y su expresión de tristeza la alarmaron media hora más tarde Greg seguía en el mismo sitio perdido en sus pensamientos y Jane que hubiera deseado acercarse a él estaba indecisa quizá quería estar solo se decía a pesar de ello cuando no podía esperar más tomó a los gemelos en brazos y salió al porche lo llamó desde allí y Greg la saludó con la mano antes de acercarse ¿quieres cenar? aún no si no te importa me gustaría ir a dar una vuelta un poco después de las 11 lo oyó entrar e ir a la cocina Jane estaba leyendo en el salón y dudó un segundo antes de levantarse del sillón y dirigirse hacia allí Greg estaba inclinado sobre la mesa con un vaso de leche y un plato de pollo con verduras que no había tocado ¿qué te pasa? Greg levantó la cabeza de golpe pero recobró la compostura inmediatamente ¿qué haces despierta? ¿los niños están bien? sí te estaba esperando ¿no quieres contarme qué te pasa? nada importante no te preocupes no intentes engañarme no nos conocemos muy bien pero sé que estás preocupado no me digas sí te digo dime qué pasa Greg no me apetece hablar pues lo siento porque a mí sí me apetece ¿tienes ganas de discutir? no solo quiero que me contestes soy tu mujer Greg no te apartes de mí no es tan sencillo Jane ¿dónde has ido esta tarde? Greg la miró un momento indeciso no quería hablar quería que ella le diera un masaje en las sienes para quitarle el horrible dolor de cabeza quería su presencia a su lado quería de nuevo tenía esos pensamientos he ido a ver a mi abogado para firmar unos papeles ¿satisfecha? no no estoy satisfecha no hasta que me expliques por qué pareces tan angustiado solo estoy cansado podemos seguir hablando mañana pero hablaremos mañana buenas noches después de eso salió de la cocina dejando a Jane con un nudo en la garganta cuando se levantó a la mañana siguiente Greg no estaba en la casa Jane miró en su habitación y vio que ni siquiera había abierto la cama aunque la colcha estaba arrugada no estaba en el corral así que imaginó que estaría trabajando con el resto de los peones después de comer oyó el calope de un caballo y cuando se asomó a la ventana vio que Greg desmontaba en el corral Jane y Sarah llevaban bañadores de rayas rojas y blancas y chapoteaban en el agua de la piscina inflable tengo que hablar contigo dijo Greg sentándose al lado de Jane la reunión con mi abogado ha sido frustrante dijo sin mirarla por favor dime qué ha pasado tengo que saber si esto nos va a afectar a los dos Greg la miró durante unos segundos como si estuviera estudiándola no como piensas sé que Charlotte se ha ido para siempre y he aceptado la pérdida créeme estoy haciendo lo que puedo para empezar una nueva vida contigo lo dices de verdad mi vida y tu vida están unidas o al menos lo estaban hasta ayer ¿qué pasó ayer? te he contado que Charlotte y yo compramos unos terrenos que lindaban con el rancho ¿verdad? sí pues no te lo he contado todo no teníamos suficiente dinero para pagar al contado y no queríamos perder la oportunidad de unir los dos ranchos con ese pedazo de tierra así que hipotecamos el rancho teníamos muchos sueños más cabezas de ganado más cultivos parecía una inversión segura solo teníamos que hacer un pago anual durante dos años y después el plazo final el más importante cuando los padres de Charlotte murieron le dejaron todo a ella y pensamos pagar el último plazo con ese dinero y bien en el testamento hay una cláusula que especifica que Charlotte solo heredaría al cumplir 25 años pero ella murió unos meses antes de cumplirlos y no había vuelto a pensar en ese testamento estaba demasiado consumido por el dolor sí además tenía que cuidar de mis hijos después de casarme contigo los niños parecían felices tú parecías ajustarte bien a la vida del rancho y yo simplemente me dejaba ir arreglar el asunto del testamento de Charlotte era lo último que tenía que hacer para dejar atrás mi pasado te lo juro Jane lo que quería era terminar con todo y empezar a vivir otra vez ¿y qué ha pasado con el testamento? todo el dinero de Charlotte pasa directamente a los niños pero no se puede tocar hasta que sean mayores de edad Jane es posible que pierda el rancho porque no puedo hacer frente al último pago he hablado con el banco y no quieren aplazarlo ni concederme otro préstamo he estado dándole vueltas a la cabeza y no se me ocurre nada francamente no sé qué voy a hacer lo que vamos a hacer no es justo cargarte con esto ¿y quién ha dicho que la vida sea justa? yo te había asegurado que te mantendría económicamente y ahora lo que estoy intentando decir es que si quieres marcharte lo entenderé ¿quieres que nos divorciemos? ¿es eso lo que quieres? insisto ¿es eso lo que quieres Greg? solo porque estás teniendo mala suerte ¿quieres mala suerte? no es mala suerte ha sido culpa mía ya veo que has decidido castigarte a ti mismo pero quiero que me contestes ¿quieres que nos divorciemos? desde el principio te dije que este matrimonio era para siempre si ni Sara se han acostumbrado a ti haría lo que fuera para que no te perdieran pero las cosas han cambiado y solo quiero que te sea más fácil marcharte si lo deseas que magnánimo el problema yo no quiero yo no quiero marcharme no tengo ni la menor intención de abandonar a mis hijos y no pienso moverme de aquí así que sugiero que empecemos a buscar soluciones ¿solo es un problema de dinero? si solo es un problema de dinero un dinero que no tengo a lo mejor no es tanto problema yo puedo ayudarte si estás pensando en atracar un banco olvídalo no estaba pensando en eso yo tengo dinero Greg ni los sueños no voy a empezar este matrimonio utilizando los ahorros de mi mujer la preocupación de Greg por sus ahorros era cándida y Jane se sintió enternecida había empezado a trabajar como modelo a los 13 años y desde entonces había invertido sus ganancias sabiamente así que contaba con ceneados recursos financieros además de la venta del edificio de apartamentos no seas tonto es mi dinero y puedo gastarlo como quiera no voy a permitir que te quedes sin lo que has ahorrado con tu trabajo un matrimonio es cosa de dos Greg deja que no insistas Jane pero podemos perder el rancho dame un par de días y se me ocurrirá algo acabas de decirme que has estado dándole vueltas a la cabeza y no has encontrado ninguna solución yo puedo no quiero seguir hablando del tema pero yo sí mira Jane yo me he metido en este lío y yo debo ser quien salga de él sin involucrar a nadie más ¿cuánto necesitas exactamente? muy bien te lo voy a decir suspiró él sorprendido por la testarudez de su mujer necesito 250 mil dólares ¿lo entiendes ahora? tu contribución no serviría de nada ya veo dijo Jane dejando que pensara que la había sorprendido con la cifra era mucho dinero pero ella poseía esa cantidad el problema era que Greg se sentía humillado y no aceptaría ninguna oferta por su parte como había dicho aquel era su problema y no problema de ella muy bien pensaba Jane si aquel cabezota no quería aceptar su ayuda ella se encargaría de resolver el problema por su cuenta cuando Jane se levantó a la mañana siguiente estaba deseando que Greg se fuera a trabajar Elton fue a buscarlo y en cuanto los dos hombres hubieron desaparecido Jane llamó por teléfono a Sid Snyder su administrador si eso Sid 250 mil dólares quiero que lo hagas esta misma mañana haz lo que tengas que hacer liquida mi cuenta corriente saca el dinero de los fondos de inversión lo que quieras tendrás que pagar una barbaridad de impuestos si saco el dinero de fondos antes del plazo fijado Sid sabes perfectamente que eso no me importa seguro que quieres hacerlo soy una mujer madura Sid es mi dinero y puedo hacer lo que se me dé la gana con él no te ofendas Jane no quería insinuar nada por favor envía esa transferencia esta misma mañana de acuerdo una hora después ya estaba hecho lo único que quedaba era explicárselo a Greg Jane confiaba en que comprendiera que lo había hecho porque para ella que el matrimonio era definitivo pero sabía que tendría que dar muchas explicaciones por eso decidió preparar una cena especial quizá de aquella forma podría atemperar la reacción de su marido Jane se acabará la hazaña del horno cuando Greg entró en la cocina hola dijo casi sin mirarla sentándose a la mesa hola quieres un poco de vino los niños están dormidos sí estaban cansados creo que hoy has tenido mucho trabajo dijo él sin mirarla nada especial ya ocurre algo pues sí hasta cuando pensabas mantenerme engañado Jane quizá pienses que no soy más que un obtuso vaquero pero estás equivocada dijo sacando una revista del bolsillo de los vaqueros y tirándola sobre la mesa capítulo 9 me has mentido me dijiste que trabajabas en publicidad y me dejaste creer que eras una asistente una secretaria o algo así y ahora me entero que eres una famosa modelo tu nombre de guerrera es JJ ¿no? sí aquel nombre sonaba extraño a sus propios oídos ahora lo entiendo todo igual que Clark Kent se convierte en Superman con una varita mágica Jane Jarrett se convierte en JJ famosa supermodelo Clark Kent no usa una varita mágica en la última película daba vueltas en círculos no intentes bromear ahora Jane estamos hablando sobre ti tu identidad secreta está bien no te he contado toda la verdad pero el trabajo como modelo es parte de mi pasado un pasado que ya no es importante es tan importante como para generar los fondos necesarios para rescatar a un caballero en apuros ¿por qué no me lo dijiste? porque sabía que reaccionarías como lo estás haciendo si crees que con eso justificas haberme mentido no estoy intentando justificar nada solo estoy intentando explicarlo ¿cómo te has enterado? ¿de qué? ¿de los 250 mil dólares que has ingresado en mi cuenta? ¿o de que hay fotografías de mi mujer en todos los kioscos de aquí a México? deja de hablar de mi trabajo como si fuera algo deshonesto no soy la reina del porno no he querido insinuar eso no habrás hecho fotografías de ese tipo ¿eh? Jane cerró los ojos y golpeó la encimera con la fuente de la ensalada no permito que me insultes ¿sabes? perdona aún no me has dicho cómo te has enterado ¿por casualidad? ya te dije que resolvería este asunto yo solo no necesitaba tu dinero en absoluto no me digas si tenías una solución me hubiera encantado que me la contaras lo habría hecho pero no me has dado tiempo ¿por qué no me cuentas ahora qué pensabas hacer? Elton me ha dicho que él me avalaría para pedir un préstamo debería haberlo pensado antes y se ha molestado conmigo por acudir a él en último lugar ¿quieres decir que estás dispuesto a aceptar que él don te avale y pagar otro préstamo y no estás dispuesto a aceptar que tu mujer ponga el dinero? así es como yo hago las cosas Jane pero has llegado tú y a mis espaldas has puesto la cifra completa tan fácilmente como si estuvieras jugando el monopoli ayer intenté hablar contigo y te negabas a escucharme ¿recuerdas? es que ayer no sabía que mi mujer era millonaria no te pongas irónico Greg eso no va a solucionar nada además ayer me dijiste que el banco no te concedería otro préstamo lo sé el banco de Pampa no acepta otro préstamo pero sí el banco de Martinsville además anoche recordé que tengo un seguro de vida y por lo tanto la cantidad que tengo que solicitar es más pequeña de lo que creía cuando mi abogado me contó lo del testamento de Charlotte me quedé bloqueado y no se me ocurría ninguna solución por eso estaba desesperado cuando el último plazo esté pagado podré vender parte de las tierras y quitarme el préstamo de encima ¿ya has hablado con el banco de Martinsville? sí y me dijeron que si Elton me avalaba no me haría ningún problema así que lo primero que hice fue llamar al banco de Pampa para decirles que cancelaron mi seguro de vida y cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que el administrador de la señora Merrittfeld había hecho un ingreso de 250 mil dólares en mi cuenta corriente fue una conversación estupenda el director me felicitó por tener una esposa tan solvente después solo tuve que llamar a mi amigo Ryan Williams en Dallas para que hiciera algunas averiguaciones sobre ti es el editor de una revista y me contó que no solo conocía tu nombre sino que te conoce personalmente sí nos conocemos he trabajado para su revista varias veces el mundo es un pañuelo creías que nunca iba a enterarme no pero si te hubiera contado que era modelo me habrías echado de aquí sin escucharme después de pedirte un autógrafo claro ¿dónde has encontrado esa revista? en la peluquería de Martinsville las clientas se quedaron muy impresionadas por mi interés en las páginas de moda y cosméticos ¿creías que no había peluquerías en Martinsville? yo nunca he dicho eso eres tú el que parece acomplejado por vivir en un sitio pequeño olvida mis complejos estamos hablando sobre ti y tus engaños tengo más en la furgoneta cosmopolitan Vogue L por nombrar algunas en todas aparecen anunciando cosméticos de la firma Carvel eres tú vestida con trajes de seda lentejuelas y un kilo de maquillaje no sé qué me molesta más si descubrir que he sido un imbécil o que mi mujer es una mentirosa iba a contártelo anoche seguro digo Greg tomando la botella de vino y examinando la etiqueta buena marca y esto supongo que lo habías preparado todo para suavizar la sorpresa he hecho lo que creía que se debía hacer para que me aceptaras como tu esposa para ser la madre de sin y Sara en otras palabras que el fin justifica los medios deberías haberme dicho la verdad desde el principio que pasará la próxima vez que quieras conseguir algo no habrá próxima vez Greg no habrá más subterfugios te lo prometo y que hay del asunto del dinero supongo que para ti esa cantidad no significa nada según este artículo ganas más dinero en una semana de lo que yo gano en todo un mes pero a mí me gusta solucionar mis problemas por mí mismo perder el rancho no es solo tu problema es nuestro problema yo también vivo aquí y creí que este era mi hogar por el momento hasta que eches de menos a tu público entonces empezarás a pensártelo y debería haber confiado en mi instinto debería haber comprobado quién eras en lugar de casarme contigo a ciegas es posible pero ahora estamos casados y si tú crees que este rancho no es nada importante para mí ¿por qué crees que he invertido 250 mil dólares en él? ¿cómo rayos voy a saber por qué haces las cosas? no tengo experiencia con bellas y caprichosas millonarias dame una oportunidad Greg estoy segura de que podemos solucionar esto ¿tú crees? no estoy acostumbrado a que me mantenga una mujer nunca se le hubiera ocurrido pensar que era una mujer famosa una supermodelo en ese momento se dio cuenta de que había hecho lo que se había prohibido a sí mismo se había enamorado de ella el descubrimiento era como un mazazo en la cabeza ¿qué vamos a hacer? no tengo idea entonces deja que lo diga yo tenemos que seguir con nuestras vidas te guste o no ya no tienes que preocuparte por perder el rancho así que podemos concentrarnos en nosotros ya así de fácil ¿no? ¿quieres cenar? lo siento pero no tengo hambre voy a mi despacho Jane dio un paso hacia él y después se paró ¿qué más podría decir? quizá debería dejar que se calmase pensaba se acercó a la mesa y retiró los platos ella tampoco tenía apetito estaban en la misma casa pero la comunicación entre ellos al día siguiente se limitó a un saludo breve los dos días siguientes probaron que había tenido razón Jane había subestimado la capacidad de su marido para seguir enfadado había sobreestimado su propia capacidad para soportarlo después de 72 horas de aquel tratamiento de silencio estaba más que harta cuando los niños estuvieron en la cuna entró en el salón de Greg estaba leyendo un periódico y ella decidió terminar con aquel asunto inmediatamente ¿esta es la manera de reaccionar de un hombre cuando se ve su masculinidad amenazada? ¿qué quieres decir con eso? que estás reaccionando como si mi dinero te hiciera menos hombre si hubieras sabido que esto causaría tal irritación habría hecho una donación anónima muy graciosa no crees en nadie ¿verdad Greg? perdón solo crees en dos personas Elton y Charlotte deja a Charlotte fuera del asunto ¿esto es entre tú y yo? yo creo que no pensabas usar el dinero de Charlotte para pagar el último plazo de las tierras eso es diferente ¿por qué? este rancho era de los dos y comprar la propiedad de los Ibsen fue una decisión que tomamos en común eso es lo que te molesta ¿que lo nuestro no ha sido una decisión mutua? lo habría sido si me hubieras escuchado siempre estás hablando de mis secretos y los tuyos yo diría que esconderme que tenías que hacer frente a un pago de tal cantidad y no estabas seguro de poder hacerlo también es mentir ¿no te parece? dijo furiosa antes de salir del salón durante los siguientes treinta minutos estuvo tumbada en la cama llorando luego había dejado de llorar y estaba mirando al techo cuando Greg abrió la puerta de su habitación ¿qué te pasa? Jane se sentó sobre la cama de un salto simplemente me aparto del campo de batalla contestó estaba agotada ¿no crees que ha llegado el momento de que hablemos como dos personas maduras? ¿qué? ¿no estarás acusándome a mí de estar actuando de forma inmadura? lo he estado pensando y me he dado cuenta de que tienes razón debería haberte contado lo del último plazo y todo lo demás debería haberte lo contado antes de casarnos y aunque me haya portado como un asno te agradezco lo que has hecho no sé si creerte es que no me gustó que lo hiciera sin decírmelo antes aunque tarde treinta años te pagaré ese dinero Jane maldita sea Greg Merritt no es un préstamo lo que hice es que no lo entiendes lo único que quiero es salvar nuestra casa eres demasiado orgulloso es algo más que orgullo no es verdad ¿qué crees que es entonces? nuestro matrimonio ¿quieres el divorcio? no ¿lo quieres tú? antes de que él pudiera responder sonó el teléfono es para ti hola digo Jane descolgando el teléfono después habló durante unos segundos con alguien y su expresión se transformó en expresión de estupor ¿qué? sí, claro hasta mañana eran mis padres dijo colgando llegarán aquí mañana estamos encantados de que hayan venido dijo Greg a los padres de Jane la mañana siguiente estábamos buscando una fecha para ir a visitarlos queríamos darles un poco de tiempo para su luna de miel antes de venir a molestar pero no podía esperar ni un día más sin conocer a mi nuevo yerno y a mis nietos dijo Rini pasen por favor los Jared se quedaron tan embobados con los gemelos que cualquiera hubiera pensado que eran de su propia sangre estaba claro que nunca serían los abuelastros de aquellos niños ¿han dejado algo en la tienda? preguntó Jane señalando las montañas de juguetes que sus padres llevaban en una bolsa ya conoces a tu padre la verdad es que a mí me daba un poco de apuro venir habiendo avisado con tan poco tiempo Jane pero teníamos que saber si de verdad era feliz y eso solo lo pudimos hacer viniendo a visitarlos es un alivio ver que hacen tan buena pareja Jane forzó una sonrisa son encantadores dijo su madre mientras le ponían un pijama a Sarah después de besarlos los cuatro bajaron de nuevo al salón ¿por qué no abrimos la botella de champán que hemos traído y brindamos por su futuro? dijo el padre de Jane claro respondió Greg y por ustedes que se han molestado en venir hasta aquí imagino que al principio les parecería un poco raro es cierto lo interrumpió Jane los padres suelen ser súper protectores como tú mismo verás muy pronto pero mi hija tiene un brillo especial en los ojos cada vez que te mira y eso me gusta se lo agradezco y le prometo hacer todo lo que pueda para que nunca se canse de mí bueno voy a buscar la botella ¿vienes conmigo cariño? preguntó con su mejor tono de marido perfecto sacaron la botella de champán gracias por todo pero hay otra cosa que tenemos que hablar mis padres no entenderían que que le dijo a él ¿quieres decir que quieres dormir en mi cama? aquel no era el momento para bromas pensaba Jane molesta ¿no querrás que duerma en mi habitación con mis padres aquí? solo lo hago por eso así que deja de sonreír como un idiota no sé no sé no está siendo nada agradable Jane al fin y al cabo me estás pidiendo un favor ¿quieres que te lo pida de rodillas? no ver lo colorada que te has puesto es suficiente recompensa ¿quieres que distraiga a tus padres mientras sacas el pijama de tu dormitorio y lo llevas al mío? si no te importa estoy pensando no tienes que llevarte el pijama Jane no te va a hacer falta cuando Jane abrió la boca perpleja Greg soltó una carcajada estás muy risueño esta noche entonces vamos a dejar las bromas aparte quiero que sepas una cosa una vez en mi cama ya no hay vuelta atrás Jane no habrá más cambios una vez que tus padres se hayan ido si duermes conmigo esta noche será para siempre capítulo 10 Jane se quedó haciendo tiempo en la cocina después de que sus padres le dieran las buenas noches pero cuando se dio cuenta de que no podía aplazar más lo inevitable apagó la luz y subió la escalera después de echar un vistazo a los gemelos entró en el dormitorio de Greg y se apoyó en la puerta preguntándose qué debía hacer solo había un sillón y Greg estaba sentado en él observando sus movimientos como si fuera un animal salvaje se había quitado la camisa y los músculos de su pecho atraían su mirada estaba descalzo y se había desabrochado el botón de los vaqueros si estaba nervioso no lo parecía ella no sabía qué hacer pero Greg tomó la decisión por ella con un rápido movimiento se levantó y rozándola cerró la puerta con llave Jane había estado en aquel dormitorio antes pero nunca había estado con Greg y menos con un Greg que la miraba con fiebre en los ojos se sentía nerviosa y podía oír los latidos de su corazón él empezó a darle un masaje en la espalda deslizando la punta de los dedos eróticamente de arriba abajo podía sentir su aliento en la espalda podía oler su loción de afeitado y la menta de la pasta de dientes la proximidad de Greg hacía que ardiera de deseo cuando sus labios rozaron los de Jane Greg se rindió al deseo que lo había perseguido desde el primer día y enredando los dedos en su larga melena inhalaba el perfume de su cabello mientras se apretaba fuertemente contra el cuerpo femenino las caricias y los besos empezaron nadie dijo una palabra simplemente se dejaron llevar por la pasión horas más tarde Jane adormilada se apretaba contra el pecho masculino disfrutando de los brazos que la rodeaban de los fuertes músculos masculinos pegados a los suyos los labios que rozaban sus sienes perdida en un mundo de placer Jane aún no se había despertado el resto de la casa seguía en silencio cuando Greg bajó a la cocina a prepararse un café mientras ponía la cafetera encendió la radio e intentó escuchar las noticias pero no podía concentrarse Jane y él eran amantes y Greg se preguntaba qué significaba eso su matrimonio había empezado de forma inusual por no hablar de lo que cada uno había escondido al otro de pronto bajaron los padres de Jane buenos días ¿han dormido bien? después del desayuno los padres de Jane se marcharon y Greg le pidió a Elton y Nita que se llevaran los gemelos durante un par de horas tenemos que hablar le digo a Jane te veo muy nervioso Greg le echó la culpa a la visita de los padres de Jane puedes estar tranquilo no voy a exagerar la importancia de lo que ocurrió anoche conozco la diferencia entre el amor y eso es lo que crees que solo era sexo no sé qué pensar deja que yo lo diga lo primero que debe saber señora Merrittville es que se ha comprado usted un rancho mañana voy a ir al notario para que me añada tu nombre al título de propiedad eso no es necesario claro que es necesario ya sé que no necesitas nada mío pero el rancho va a ser de los dos quieras o no quiero me alegro eso era lo primero que tenía que decirte y de qué más querías hablar la verdad es que la idea de seguir hablando está dejando de interesarme lo que realmente me apetece es tomarte en mis brazos y llevarte a la cama pero antes tengo que saber tengo que estar seguro de verdad eres feliz aquí Jane ser ama de casa no es precisamente algo muy interesante después de haber llevado una vida como la tuya seguro que no querrás volver a ella algún día nunca sé muy bien lo que quiero Greg después de casi 20 años de carrera como modelo ha llegado el momento de abandonar y aunque no lo hubiera decidido yo Carvel se encargó de decidir por mí y eso decidieron que no querían que yo siguiera haciendo el rostro para sus cosméticos en serio sí se habían cansado de mí veo que no sé nada sobre ti la mayoría de los matrimonios se conocen mejor que tú y yo pero nosotros vamos a arreglar eso enseguida quiero saberlo todo de ti Jane todas esas cosas que deberíamos habernos contado antes de casarnos ya habrá tiempo para eso no habías mencionado antes algo sobre la cama la verdad es que anoche dormí poco y me vendría bien una siesta el hombre que llamaba al timbre aquella tarde era un desconocido para Greg buenas tardes digo amablemente buenas tardes digo el hombre llevo dos horas intentando encontrar este sitio ¿vive aquí Jane Jarrett? sí pero ahora se llama Jane Merrittville explicó Greg enfatizando el apellido aunque el hombre que había frente a él parecía simpático había algo amenazante en él actuaba como el tipo de hombre acostumbrado a manipular a la gente Jane no está en casa le dijo Greg lo que no dijo era que volvería en cinco minutos si no le importa esperaré soy Ron Gold el agente de Jane Greg le ofreció una taza de café que el hombre aceptó encantado este sitio es muy bonito pero la verdad es difícil imaginar a JJ en un rancho le gusta vivir aquí dijo Greg es posible pero yo he venido a atentarla para que se venga conmigo un par de semanas Carvel quiere renovar su contrato no se lo merecen después de como la han tratado yo creo que el dinero que le ofrecen es más que suficiente penitencia por eso aquí está Jane dijo Ron ante la aparición de esta hola Ron que sorpresa a que debo el honor he venido a buscarte Carvel quiere que vuelvas querida parece que tu público te echa de menos tengo el contrato aquí solo tienes que firmar en la línea de puntos y estarás en París en tres días imposible en caso de que no te hayas dado cuenta Ron ahora soy mamá y mis hijos me necesitan aquí no al otro lado del mundo muchas madres trabajan Jay Jay contrata a una niñera deja que él cuide de ellos como si antes de que te atrajera a su guarida no seas tan dramático Ron dijo ella con una sonrisa estaba tan acostumbrada a los dramatismos de su agente pero por la expresión de Greg a él no le hacía la más mínima gracia cuando entraron en la casa Jane le pidió que la esperase en el salón mientras metía a los niños en la cuna cuando volvió Ron estaba solo tu marido ha tenido que marcharse dijo el hombre como si fuera una victoria Ron estoy enamorada de ese hombre y no quiero separarme de él así que puedes guardarte el contrato y volver a Dallas porque no pienso volver a trabajar mi vida está aquí solo estás atravesando una fase cariño dentro de unos meses querrás volver no lo creo tu devoción hacia esto es admirable querida pero no has visto el contrato lo dejo aquí para que lo pienses durante un día te llamaré mañana de acuerdo no hay nada que pensar de todas maneras te llamaré dijo marchándose Ron se había ido y Greg entró de nuevo en la casa pero no encontró a Jane en el salón cuando subió a la habitación de los niños vio que ella los había despertado y estaba abrazándolos nunca había hecho aquello y Greg se preguntaba si sería una despedida lenta y dolorosamente volvió a bajar la escalera sin hacer ruido Jane necesitaba tocar a los niños para estar segura le daba miedo pensar lo cerca que había estado de perder aquello si Carmel hubiera hecho antes la oferta su vida hubiera seguido como hasta entonces una vida vacía en su opinión después de abrazar a los niños quería abrazar a su marido y ser abrazada por él cuando bajó las escaleras lo vio esperándola pero su expresión la sorprendió las pasadas 24 horas la habían convencido de que tenían un futuro feliz por delante pero la visita de Ron parecía haber vuelto a crear dudas en la mente de su marido ¿y bien? ¿está París en tu itinerario? mi itinerario está en el rancho Greg eso era antes de que tu agente viniera con un contrato millonario debajo del brazo ¿creías que iba a convencerme? es mucho dinero ¿y qué? ya he guardado mucho dinero ¿tú crees que otro contrato me haría abandonar el rancho? eso y la oportunidad de volver a ser una supermodelo nada de eso me ha dado la felicidad todo lo que necesito está aquí ¿estás segura? el dinero mueve muchas cosas incluso para la gente que está forrada como tú no sé por qué insistes los niños si tú me hacen feliz te quiero Greg pero parece que quieres que me vaya yo la idea de que te marches de aquí me rompe el alma Jane ¿pero cómo puedo competir con todo ese dinero y ese mundo sofisticado? no tienes que competir tú eres un 10 si Carvel es un 0 sonrío enredando sus brazos en el cuello del hombre y ahora ¿por qué no recoges tu premio? no podría soportar perderte Jane te quiero más de lo que puedo decir digo besándola en los labios con pasión no te muevas solo tardaré un segundo tengo un regalo para ti añadió antes de salir corriendo hacia su despacho del que volvió con un paquete en la mano compré esto antes de la boda pero no he encontrado el momento para dártelo es un anillo familiar Sin y Sarah nacieron en abril así que su piedra es de diamante la esmeralda eres tú y yo soy el zafiro Jane se puso el anillo en el dedo y lo miró fascinada pero es precioso es maravilloso ¿te gusta de verdad? me encanta Greg la atrajo hacia sí y Jane lo besó con pasión con toda la pasión y todo el amor que tenía guardado para él ¿te dice eso cuánto te quiero? creo que ya lo sabía desde el primer día yo también te quiero Greg y me gustaría poder demostrártelo con algo tan maravilloso como este anillo esta es una buena forma de demostrarme tu amor dijo él apretándola contra su cuerpo además me lo demuestras todos los días con un montón de cosas pequeñas y un millón de cosas grandes señora Merritt ¿quiere quedarse conmigo para siempre y ser mi mujer y la madre de mis hijos? para siempre sonaba como una proposición de matrimonio la proposición de un hombre enamorado horas más tarde Greg estudiaba los rasgos de Jane en la oscuridad del dormitorio su corazón estaba rebosante mirándola se daba cuenta de que el auténtico amor podía sentirse más de una vez en la vida cuando se era un hombre de suerte y él era un hombre con mucha suerte inclinándose besó a su dormida esposa y después se tumbó a su lado sonriendo las misiones loseda suscambio chiló fe y la